Muy buenas, rolleriños y rolleriñas. Bienvenidos a mi casa una noche más y bienvenidos a esta sesión especial. Pues hoy es de esos días que no voy a dirigir yo. Tengo la suerte de ponerme detrás de la cámara y disfrutar. Y es que viene mi amigo y nuestro compañero creador, la cabeza visible de Rolecat, la nueva editorial de nueva creación, que tiene ahora mismo un juego en Verkami, un juego en crowdfunding. En este caso se llama Imserso to the Limit. Y bueno, nos viene a enseñar un poquitito el juego y sobre todo a divertirnos con las hazañas de estos cuatro jubiletas. Os dejaré el enlace, os lo pondré ahora mientras JR nos va contando y lo tendréis abajo en el cajetín, si lo veis en diferido. Saludar a la gente que anda por el chat y del resto, pues bueno, yo creo que puedo hacer las presentaciones JR y yo ahora me callo y lo dejo a los mandos. Todo tuyo. Muy buenas, muchas gracias por cederme este pequeño trocito de espacio en tu canal, en el que hoy no vengo a trolear. O sí, no sabemos cómo acabará la cosa. Y nada, pues gracias en primer lugar, como digo, a ti por dejarme hacer esta partida y luego pues a los otros tres incautos que se han dejado engañar. ¿Vale? Y bueno, yo no sé si tú sueles presentar a los jugadores, si no, pero como la vida de los jugadores no nos importa, sino que nos importan sus personajes, vamos a ver en este autobús del Imserso que os lleva muy rápidamente, aquí introducimos, os lleva a la fábrica de un famoso fabricante de artículos de oro dentro de ese viaje del Imserso. Hay una corriente, hay uno que se llama David, un tipo que es la primera vez que viaja. Es un policía jubilado que rápidamente empieza por estos asientos a decir oigan, esto es una mierda de viaje. Yo prefiero, yo tengo un sitio mejor al que ir. Me han dicho que aquí al lado hay un sitio que es una prisión súper secreta y tengo un amigo que nos deja entrar. ¿Usted se quiere venir, señora? Se dirige a Jacinta. ¿Quién es Jacinta? ¿Qué hace Jacinta en este viaje del Imserso a Extremadura? Pues, Jacinta, que le han dejado sin los nietos porque el hijo y la nuera se ha ido con los hijos también de viaje, pues le han obligado a apuntarse porque ella es muy hogareña y muy de estar en casa y le han apuntado a este viaje para que salga y conozca a otros jubilados como ella y tome un poco el aire por ahí. Y le parece muy, le mira con muy mala cara como diciendo, us, us, ¿a mí qué me dices? Señora, vengase. Hay un tipo al lado que ha escuchado la conversación y se mete rápido. ¿Quién es Manuel? ¿Por qué se va a meter en esa conversación, Manuel? ¿Qué trae a Manuel a Extremadura y qué le hace llegar a decir, yo quiero, yo quiero? La cosa esta del oro tiene que estar bien, pero, ostras, algo secreto. Lo primero que podéis ver en ese autobús son unas manazas gigantes de trabajador que se agarran al sujetacabezas o al reposacabezas del asiento de delante y mira con atención a esta conversación. Manuel es un ganadero gallego, ya retirado, que piensa que todo tiempo pasado siempre ha sido mejor y con mucha razón. Y está escuchando esta conversación, el oro no le convence mucho. Ahora, una aventura, poder contarla al llegar al bar del pueblo, ahí perdido en Pobra de Tribes. Y está escuchando la conversación y dice, ¿cómo? ¿Cómo que una base? ¿Qué hay ahí? No sé, tengo un amigo, a ver, yo es que me acabo de jubilar de los geos y tengo un amigo que lo acaban de destinar ahí y le he dicho que estaba por la zona, ya sabes, porque por el Facebook he visto que estábamos en la misma localización y el tío me ha dicho que me cuela, pero que no puede ir mucha gente. Y claro, no me atrevo tampoco ahí solo, porque es la primera vez que vengo a esto. Mira hacia el lado y ve a Isidoro. Usted, caballero, usted, usted tiene pinta de querer vivir aventuras. ¿Se vendría conmigo? Por cierto, soy David, encantado. Isidoro, yo soy... A ver, a mí esto me pilla un poco de... Has dicho que está prohibido, ¿no? Es algo... Algo malo, es algo difícil, ¿no? De conseguir. Hombre, no invitan a cualquiera, no sé... Ya te digo, yo... Vaya, me lo ha dicho el tío por el Facebook, pero bueno, que si no, si sois unos caguetas y no queréis venir... No, no, si yo... Yo es la primera vez que vengo, no es la primera vez que me meto en cosas así, yo... Espera, espera, espera un momento, espera, 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 sí, sí, hombre, Paco, sí, sí, Paco, ¿qué pasa, tío? Claro, vale, cuatro, cuatro y yo cinco. ¡Oh, ya sabes la rima! Venga, tío, que vamos para allá, que vamos para allá. Que sí, que me ha dicho que podemos ir cuatro y conmigo cinco. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, a mí me gustan esas cosas raras. Pues a lo largo de esto que ha oído la mujer que tenéis delante, la cifra de cinco en total y viendo que sois cuatro, pues... Se levanta ahí, se queda en su asiento a miraros y podéis ver que es una mujer, pues, un poco mayor, así con cara de moderna. Felisa siempre ha sido, pues, muy de las energías del cosmos y Pablo Coelho y como es un espíritu libre, pues, nadie puede decirle que no a una buena aventura. Y la pregunta, ¿puedo? Nene, ¿eso os importa si me voy con vosotros? Y como muy afuera. Bueno, señora, ¿usted quién es? Felisa, Felisa la Poetisa. Felisa la Poetisa. Claro. Seguro que allí puede encontrar inspiración para sus poemas. Pero tiene buen Feng Shui. Otra cómica. Feng Shui, ¿eso qué es? ¿Las cosas estas de los modernos, de los niñatos, esto que bailan? No, fluyen las energías. Bueno, es mejor si no lo entiende y lo siente. Ya lo veremos al llegar al sitio. Vaya rollo. Bueno, ¿os apuntáis o no? A mí esto me resulta todo muy raro, ¿eh? Tú, tú te vienes que yo, ya verás, nos pegamos unas carreritas por allí que te enseño yo. Eso tiene que ser mejor que el oro, ya verás. El Isidoro tiene muy buena planta, ¿eh? No me conociste en mi año, mozos. ¿Y tú crees que no nos dirán nada? No sé, hombre. Mi amigo me ha dicho que vayamos, que por lo visto están ahora haciendo no sé qué historia y hay muy poca actividad. Que él lo acaban de mandar allí porque van a desmantelarlo a no sé qué historia. Van a desmantelar y nos podremos llevar algo. Oye, ¿no lleva algún recuerdo para casa? ¿Para mi nieta, hombre? No lo sé, señora. No pregunte. Vamos allí a ver. Me ha dicho que está al lado de la... Porque yo le he dicho que vamos a la fábrica esta. Me ha dicho que eso es un rollo. Que ahí nos van a timar y nos van a vender oro por... Y que no sale tan barato. Que mejor lo compremos en el Wish o en el AliExpress. La cosa esa que se compra ahora con el móvil que te llega de China. ¿Sabes? Que pega el cartero a tu casa. Bueno, pues... Ahora lo que hay que hacer es que tenemos que distraer al guía turístico, ¿vale? Para que no se dé cuenta. ¿Quién se ofrece a distraerlo? Yo me encargo. Yo me encargo. No os preocupéis. Lo tengo todo controlado. Uy, que este hombre parece muy bruto, ¿eh? ¿Bruto yo? Bien, escucháis al guía. El guía es un chaval que se llama Arturo. ¿Vale? Y va con otra chica que se llama Elizabeth. ¿Vale? Y van los dos. Y vosotros creéis que están liados porque están siempre tirando sepullitas. Y tiene pinta de que los dos están liadillos. Aunque ella nada más habla de su novio. Que su novio, que si está en Cuenca su novio. Pero vosotros veis que ahí hay algo raro. Bueno, queridos amigos, queridas amigas. Hemos llegado a la fábrica. Si queréis ir bajando, ¿vale? Y ahora nos reunimos aquí. Veis ahí que hay un portón rojo. Pues nos vemos ahí un poco a la derecha. Y ahí nos vemos y hacemos la visita. ¿Vale? Venga, ahora en cinco minutos. Dejo para que si tenéis que coger algo de las mochilas o lo que sea. Si tenéis que llamar a alguien a hacerlo ahora. Y luego así no interrumpir la visita. En cinco minutos nos vemos. Vale. Y veis que empieza la gente a coger sus mochilas, sus bolsos, sus cosas. Y van bajando. Yo me dirijo a los cuatro, a la visita, a Felisa, a Isidoro y a Jacinta. Y en tono muy bajo, casi medio encorvado, digo, vale. Este es el plan. Yo ahora voy a entretener al Arturo ese o como se llame. Pero tenemos que ser muy rápidos. Y miro a Jacinta. Bueno, pero sin caernos. Despacio que no quiero ningún disgusto. ¿Vale? Uy, uy, uy. A ver por dónde me llevas. Tú sí que a mí ya te llevo yo. Sí, sí. Me agarro del brazo mejor, por si acaso. Pero yo soy demasiado rápido. Quizás te cueste seguir mi ritmo. Y autoseguido busco a Arturo. Voy a junto de él. Te vas para él. Y bueno, como quieres hacer una maniobra de distracción, lo que tienes que hacerme es una tirada de batallitas. ¿Vale? A una dificultad seis. ¿Vale? Entonces te vas a la ficha, tiras y ya sale con su modificador y todo. Batallitas. Vamos allá. Bueno, sacado 16. Pues venga, nos lo consigues. Nárranos esa batallita que le vas a contar. Hombre, mira, muy sencillo. Elizabeth fue la primera que bajó. Y yo me fijo como Arturo se fija en ella mientras baja las escaleras del bus y parece que va hacia la tienda, ¿no? Aunque al final gira un poco a la derecha y se va hacia el baño. Hacia el baño señoras. A esto que Manuel se acerca y agarra con esa manaza la clava en el hombro de Arturo. Y dice, Arturiño, vamos a ver, hombre. A ti te gusta esa chica, ¿no? No me mientas. Pero, hombre, hombre, que no, que tiene novio, que tiene novio. A mí me va a gustar. Si no la ve que es muy seca, es de cuenca. Pero... Mira, te voy a decir una cosa. Esto es todo fachada. Ya estuvimos hablando de ti antes, Arturo. A mí esta chica me cae muy bien. Estuve hablando con ella. Y me dijo que estaba deseando... Ya sabes, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y mira... No, no lo sé, no lo sé. ¿Qué deseaba? Le doy así un coscorrón aquí detrás con la manaza. Así fuerte. Espabila, Arturiño. Espabila, hostia. Vamos a ver. Pero... Pero, ¿cómo, cómo, don Manuel? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Que la muchacha quiere... ¿Que quiere un marconcillo? Pero claro... ¿No ves que acaba de ir al baño? Mira cómo mira. Y justamente coincide que... Que Elizabeth mira así a un lado y a otro antes de entrar. Probablemente sin ninguna razón. Es una señal. Ve allí. Y haz lo que hace un macho. Haz lo que haría un hombre de verdad. No estos chavales que están ahora todo el día con el móvil y con el prapo. O riapo. O como se llame eso. Vete allí y hazle a una mujer. Venga. Vamos. Vámoslo. Don Manuel. Don Manuel. Gracias, gracias. Es usted un hombre de los pies a la cabeza. De los que ya no quedan. Y coger tío. Y lo ves que se va corriendo para allá. Y es tu momento de escabullirte. ¿Vale? Tú has visto que... Que David con el grupo... Han seguido andando de donde dijo que habías quedado. Y ha girado un poco hacia la... Ha girado hacia la izquierda. Y ahí le has perdido el rastro. ¿Veo a mis compañeros o no veo absolutamente a nadie? Tienes que ir hacia allí. Ahora mismo no. Ah, sí. Voy, voy, voy. Voy a toda leche. Bueno, a toda leche. Cuando te das... Vale. Tú vas a tu ritmo tampoco para no levantar sospechas. Allí ves que la gente está eso. Mirando, revisando el monedero. Otro hablando por teléfono. Y efectivamente cuando giras, al principio no ves a nadie, pero ves que al fondo hacia la derecha, medio escondidos, en lo que parece otra nave, están allí esperándote. Y David está como nervioso diciendo, hostia, que nos van a pillar y la vamos a liar. Rápidamente me veis llegar tocándome mis dos tirantes con la bandera de España y ese gorro de paja que me caracteriza y me veis una sonrisa tremenda, un diente de oro. Bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Nunca fallo. Nunca fallo. Bien. ¿Dónde está... ¿Es esta la nave? Mira por allá. Vale. David mira y dice... Sí, la dirección que él me ha dado es aquí, pero esto... Aquí no hay pinta de tener nada, aquí solo hay una puerta de algo que parece abandonado. Realmente lo veis, es una nave muy pequeña, o sea, es una nave industrial muy pequeña, que ya os digo, no tendrá más de, por lo que veis, 30 o 40 metros cuadrados. Es muy pequeña y no puede haber nada. Y hay una puerta, no es una cárcel, ¿eh? ¿A dónde nos quieres llevar? No será una cosa de estas de estafas de a los ancianos, ¿verdad? A ver si se hace una cámara de los jóvenes. Pero además, que no, que no, porque mirad, el tío hace así y veis que lleva una pistola, ¿vale? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Yo he visto un par de esas, es de las buenas, es de las nuevas, yo he visto un par de esas en el tren y, madre mía, yo que tú, por favor, no las toques, ¿eh? ¿Pero eso dispara? Sí, sí, yo lo llevo por seguridad porque como yo soy un importante miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad siempre estoy un poco en peligro, claro, nunca se sabe Hacerme una tirada a todos de lentes progresivas Yo por seguridad llevo el mentolín Yo veo como el carallo ya te lo digo ahora, no llevo las gafas Bueno, pues Jacinta que está un poco más alterada por todo lo que acaba de ver al fondo de la calle ves que hay una furgoneta parada ¿Vale? Y ves como que dos personas están mirando hacia la zona en la que está ahí, dentro pero están lejos ¿Vale? De hecho los demás ni se han inmutado y de pronto la puerta esa se abre Coño David ya ha llegado, bien, bien y veis que de esa puerta que parece que llevaba 300 años sin abrirse totalmente corroída por el óxido una puerta de paso normal y corriente se ha salido un tipo que tendrá unos 50 años mide un metro noventa y tantos bastante grande pinta de pegar hostias como panes o sea, un tío fuerte y os dice ¿Qué tal? Francisco Luque ¿Quiénes son ustedes? Una pregunta Francisco Buena pregunta Yo venía a ver una nave ¿No? A conocer gente tan extraña como tú Isidoro Yo soy Isidoro Encantado Isidoro ¿Usted señora? Y mira feliz a Jacinta Yo le tiro de la manga a Isidoro y le digo Oye, oye y esos que están allí en aquella furgoneta ¿No son muy raros? Yo tú vigila la pistola del compañero Yo no me entero de lo que está pasando pero soy muy feliz ahora mismo Le miro y digo ¿Eh? Jacinta Jacinta de Albacete Muy bien Jacinta Encantado Espero que podamos conocernos mejor en en estos momentos ¿Y usted señor? Me gustan sus tirantes Yo estoy mirando a esos del coche pensando ¿Qué carayos miran esos dos? Y cuando dice mis tirantes se me vuelve a poner la sonrisa y dice Manuel Manuel Ubiña Encantado Y le tiendo mi manaza Te da la mano fuerte un apretón de un hombre de los de antes La hora que te saluden es ir con la manita blandita No, no un tío una señora sacudida de mano Bueno pasen, pasen por favor no se queden aquí David tío esto vas a flipar es que me enteré que habías venido y que venías y digo venga vamos vamos para adentro y lo que pasa que claro que esto en teoría no se puede hacer pero bueno me he pedido un permiso especial y he dicho bueno pues que sois un grupo de personas pues que están documentándose para una película ¿Vale? Vosotros si os dicen algo de la película le seguís el rollo ¿Vale? ¿Una película? ¿Qué tipo? ¿Tenemos que saber algo más sobre una película? Yo no tengo mente para películas ahora mismo ¿Qué películas? ¿Qué monto aquí? Esto es muy raro señor aquí yo no sé pensar ahora qué película me estás diciendo y si nos equivocamos y nos confundimos a ver Adalberto me ha dicho ¿No? Sí, sí, sí Isidoro Ah, Isidoro coño como el gato ¿No era un gato eso? Sí, ¿no? Pues como el gato Vamos a ver Si tú ves que te entra un lío te callas la boca ¿Vale? Y que hable otro Bueno Que vais a rodar una película Ya está Y que os vais a documentar Me gusta mucho ¿No tenéis que dar más explicaciones? Soy guionista Soy guionista de una película A todo el mundo le gusta Almodóvar A ver La verdad A mí lo que me interesa es que lo vea David Vosotros venís para hacer bultos Así que no deis por saco y ya está ¿Vale? No os metáis en lío y a lo que os pregunte la gente Eso lo llevan los representantes o los productores No os liéis A representantes Representantes Bueno, venga Pues vamos para adentro Veis que hay una segunda puerta ¿Vale? Digamos que ahora mismo estáis en una zona totalmente cerrada estanca que tendrá unos 10 metros cuadrados no tiene más ¿Vale? Y os está empezando a entrar también una sensación de agopio ¿Vale? Porque eso está cerrado y no se ve casi nada está oscuro No, lo he llevado a una linternita por ahí, ¿no? No, no no le va a hacer falta ¿Seguro? El tío veis que hay un pedazo de teclado electrónico el tío marca una clave pum, pum, pum vale y se oye se abre una puerta y veis unas escaleras que descienden hacia abajo pero un montón de metros Esto está muy empinado, ¿eh? Ah, tranquila señora agárrese, agárrese a mi brazo yo le ayudo Jacinta era, ¿no? Jacinta, yo yo le yo le ayudo Anda, anda le voy a desvalar y con el que se ve Tiene tu primero, David Yo feliz a estar no pasará nada estoy contenta Vale, y en el momento que empezáis a andar veis que se ilumina totalmente ya la zona ¿Vale? Que antes tenía una iluminación más pobre y ahora se ilumina y ya no da tanto no da tanto cague Ah, bueno está empinado pero bueno hay luz y no parece peligroso Oye, pues esto se ve interesante al final, ¿eh? ¿Y qué dices que era esto? Esto no sé esto era antiguamente una especie de algo militar y ahora bueno, pues lo están desmantelando y tienen aquí a presos comunes mientras se los llevan a otro destino Uy ¿Hay presos aquí? ¿Pero presos aquí cerca de nosotros o presos más para allá que para? Presos o presos comunes tampoco es nada del otro mundo Yo me acerco le pego un par de codazos en el estómago y le digo ¿Y hay más de esas de disparar por aquí? ¿A quién? ¿A David, no? Sí, al que nos lleva Cállate que no se enteren hombre como se enteren que entro con esto aquí la liamos Pero yo quiero también una o algo así Cállate Cállate Nunca me dejan jugar con estos juguetes de nuevo Oye ¿Tú para qué quieres eso? Que las carga el diablo Pero ¿Aquí hay solo hombres en esta cárcel o también mujeres? Hay de todo Esto, bueno no es una cárcel como tal es esto es un bunker Entonces aquí hay hombres hay mujeres hay de todo Vale, vale Solo preguntaba Nos llevamos un leak a casa Bueno Tendrás que esperar a que escoja yo primero porque me vendrán todas a mí Ay, qué bella está La pistola tiene que coger yo Ya verás a por quién van primero Pues nada Llegáis abajo y hay una especie de estancia que es como hexagonal ¿Vale? No es redonda es como hexagonal de paneles y veis que hay como una especie de sala de espera Es como la sala espera un médico ¿Vale? Hay una silla para que la gente espere supongo que cuando va a ver a alguien o algo y hay una mesa y hay un un hombre sentado un vigilante de seguridad ¿Vale? Con su uniforme dice Don Francisco Don Francisco Estos son los señores de la película ¿No? El tío dice Sí, sí, estos son ¿Has preparado sus acreditaciones? Bueno, sí Tome los pases de visitante y os da una chapa ¿Vale? Que pone una V visitante y os dice Bueno, pero antes me tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad ¿Vale? Nada de lo que vean aquí pueden contarlo a nadie Es decir pueden usarlo para digamos tomarlo como inspiración pero no pueden decir específicamente que esto está aquí No sé si lo comprenden Me pongo muy recto como muy formal digo por supuesto por supuesto somos profesionales Yo voy a junto a Felisa y le doy un toque así en el brazo le digo artista esto empieza a ponerse algo extraño ¿Qué crees que hay detrás? Y señalo la puerta detrás del guardia de seguridad Pues hombre un búnker tiene pinta con gente haciendo películas Mi cara es de completa convicción hijo seguro eso pensaba yo Yo me he dejado una cámara de fotos Bueno por supuesto te ha escuchado decir eso aunque lo ha dicho en bajo dice no pueden grabar con sus teléfonos ¿Vale? les pedimos por favor que no por supuesto bueno estamos vigilando con cámaras si vemos algo sospechoso tendremos que requisarles el material ¿Puedo intentar convencerle de que me deje usar el móvil dentro? que te deje usar el móvil sí pero no para grabar para hacer foto y eso no 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 te va a dejar no no te va a dejar hombre es que necesitamos pues llevarnos un vaya ni tirando sus órdenes son claras te va a decir que no que como te vea hacer algo que no sea incluso hablar no va a poder porque no hay cobertura cierro mi bolsillo del móvil con la cremallera no se preocupe no va a haber problema vale pues Paco os dice bueno vamos a entrar vale os voy a enseñar un poco esto para que que lo veáis vaya si simplemente se trata de hacer la visita ya os digo a mi lo que me interesa es que la vea David y vosotros mientras no molestéis mucho no no pasa nada se abre esa puerta vale eh principio no habéis visto nada extraño que para abrirla sino que alguien la ha abierto manualmente porque se ha abierto sola y pasáis y veis un pasillo muy largo vale tendrá unos 15 20 metros y al fondo una puerta avanzo no hay nada en el pasillo o hay nada 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 yo tiro para adelante y me giro a Manuel en el lado blanco pero no hay nada y le digo a Manuel pues el primero va a ser el que primero elija eh jojo y tiro para adelante yo lo dejo poco feng shui hay aquí poco feng shui lo dejo ir delante al final mi belleza patriótica podrá con cualquier tipo de tontería lo sé de sobra al menos era irresistible entre los animales de mi granja y camino seguro por ese pasillo bien en el momento que ya habéis entrado todos si nadie me dice lo contrario doy por hecho que vais a entrar vale si la puerta se cierra se oye clac miráis para atrás porque os sorprende está todo en silencio de hecho casi ni ni habláis vais conteniendo la respiración y se abre la puerta que tenéis delante y da acceso a otra sala hexagonal también que es más pequeña que la otra y en la que tenéis una puerta tal como cruzáis una puerta enfrente y una hacia la izquierda en la de la izquierda pone sala de control prohibido el paso y hay un teclado numérico y en la de la derecha pues hay una puerta cerrada que no deja ver absolutamente nada pero sin cartel sin cartel pues Paco iba con nosotros el que nos enseña el sitio los prohibidos del paso se aplican a los visitantes levanto el este yo quiero mirar lo que hay dentro evidentemente eso es la sala de control ahí es donde está toda la seguridad centralizada del búnker relevante para nuestra película bueno ya buscaremos a ver si hay forma de que luego podáis verla sigamos sigamos hacia adelante se cierra la puerta se cierra la puerta que tenéis atrás y se abre la nueva perdón quien quería hablar antes de antes de movernos puedo intentar ver si la puerta se puede abrir de alguna forma o si está cerrada la calle y tanto no tiene un teclado no tiene ni pomo ni nada solo tiene un teclado numérico que puerta masosa si si no tiene pomo no tiene manivela no tiene nada solo se abre con el teclado numérico habría manera de recordar la combinación que puso al principio para la entrada me tienes que hacer una tirada de memoria a dificultad 20 te recuerdo que podéis gastar Yayo Points para sumar un dado a vuestra tirada yo no recuerdo una puerta antes de entrar madre mía es que mi memoria es lamentable nada que va que va es que ni lo intento directamente un dado solo cero bueno si tirases con un Yayo Point y sacases dos seises aunque no llegarías como sería un crítico si lo pasarías pero claro tiene que ser una tirada de dos seis es más Manuel muy seguro de sí mismo como siempre cree recordar perfectamente la clave y se queda un poco más atrás y empieza a aporrear pues si sonaron cuatro cuatro botoncitos cuatro botoncitos que aporrea los que sean evidentemente incorrectos pero que le va a dar el voleo no si si claro no tengo ni puta idea yo pienso que si pero le voy a dar uno tres uno dos vale no hace el clave roné o sea solo muestra un pequeño pitido y se pone en rojo yo me giro y digo y me río entre entre imagínate que te ríes pero oiga señor pero Manuel coño que haces tocando ahí nada nada fue sin querer perdón perdón y pienso para mí debieron de cambiarla cruzar la puerta y hay un pasillo más largo que el anterior y al final una puerta me empieza esto me parece me recuerda a los trenes y yo sigo yendo para adelante pues yo no estoy viendo muchos presos muy aburrida la visita a lo mejor prefería el oro voy a ponerle muy mala nota en TripAdvisor a mí todo eso me suena chino TripAdvisor eso es un bar era para ligar la nena es para criticar por internet bien seguís y cuando ya estáis en ese pasillo se vuelve a cerrar la puerta por la que habéis entrado y se abre la otra puerta y da lugar a una estancia un poco más grande con una forma extraña vale es casi hexagonal pero por un lado es hexagonal y por otro lisa y veis de frente un plano de la instalación ahora si lo veis en este momento paso a compartiros el plano de la instalación donde estáis eso es lo que vale donde venimos es venid de la izquierda ok de los dos habéis recorrido esos pasillos vale y bueno pues veis que si fuese hacia la derecha estaría la zona de porque hay leyenda estaría la zona de las celdas vale y si fuese hacia la zona de la izquierda estaría lo que llaman zona de esparcimiento vale además pone cerdas derecha esparcimiento hacia la izquierda a mí me gusta eso de esparcirse yo quiero ver es donde están los cerdos hombre tanto no ya me he dejado por presos que habrán hecho cosas malas pero para llevarle cerdos son un poco gorrinos yo creo ojos que compañía me he buscado para hacer el viaje las mejores bueno David que te apetece ver no sé que queréis que queréis vemos los presos o preferís dar un paseo por las instalaciones a ver como viven los cabrones esto a los presos se les puede dar de comer o es como en los dos lo ha dicho muy en serio esta señora es como no te imaginan si claro se les va de comer se les alimenta eso está son presos no son personas condenadas a morir de inanición no cuando lo dezo digo como pero esta gente se baña y eso no vamos a entrar aquí bastardo lleno de mierda ¿no? da igual coño coño ¿qué pasa? ¿qué pasa? veis que el Paco dice no os me vais de aquí no os me vais de aquí os cierra sale por la puerta por la que había entrado y cierra y empezáis a escuchar disparos que no nos dejen aquí que se escapan los presos que nos van a coger los presos por favor todo el mundo que se dirija hacia la sala de esparcimiento repito con los gorrinos todos los efectivos a la sala de esparcimiento vamos a la sala de control vamos a un sitio seguro pero nos han dicho que nos esparzamos ¿dónde era? creo que era para abajo señaló al sur por ahí vinimos creo ¿no? no nos hemos venido por esta puerta y hacemos caso no lo sabré yo este buen señor nos ha dicho que nos quedemos este buen señor nos ha dejado aquí para escapar yo me voy a donde está el control de seguridad vale ¿hacia dónde queréis ir? para atrás para donde la sala de control vale la puerta está cerrada te he dicho que nos han encerrado que nos han encerrado con los presos locos que no mira que hay que ir para lo de los cerdos que ha dicho Manuel a lo mejor son pesos buenos que están disparando que están disparando si están presos es porque no son buenos porque algo han hecho a ver son podemitas chinta ¿cómo que podemitas? caray son perrofrautas y y catalanes me cago en la puta con esto con esto se descomponemos Manuel Manuel tú y yo tú y yo solos contra ellos me cago no me líos aquí no llega el búnker este para que escapen me cago en la puta escucháis golpes en la puerta por la que habíais llegado ay ay coño ay coño abridme David está con nosotros o al otro lado David sí está David está con vosotros pero está como en shock dice ¿habéis escuchado eso? recordamos la voz ¿nos suena? sí es la voz de Paco pues yo voy a abrir ¿es el que lleva pistola? dolido o herido suena como angustiado hay que abrirle que es el único hay que el único que lleva pistola vamos a abrirle pero que está cerrado no podemos abrir Paco has probado a darle bien a la puerta ¿a qué le voy a dar? ¿a qué le voy a dar Isidoro? vale os fijáis que tiene un sistema de seguridad un poco extraño pero que os dais cuenta ahora de que sirve para abrir la puerta y no es un teclado numérico ¿vale? parece una especie de clave extraña me haría falta una tirada de archipers ¿vale? a dificultad 10 archipers ¿yo puedo ir a eso? podéis ir cualquiera estáis todos ahí podéis intentarlo todos vaya hombre vale Isidoro cuéntame ¿cómo abres esa puerta? ¿has dicho que es de ¿cómo es? ¿qué es lo que yo veo? tú ves un sistema de seguridad que te parece entre una especie de código numérico que no es un código sino que son unos símbolos extraños ¿vale? y una especie de manivela un tanto rara vale yo me acerco y digo a ver esto tiene que ser pulsando y girando pulsando y girando pulsando y mientras voy diciendo pulsando y girando voy tocando teclas y girando la manivela sin parar vale pues en ese momento se te cae encima Paco ¿vale? y está ensangrentado y tiene una herida de balas en el abdomen cierra cierra la puerta cierra lo meto y cierro ya hace caso el señor sangrando pero si viene de fuera pero si viene de fuera ¿qué es lo que ocurre? ¿quién viene? dos tipos han intentado entrar entrar y los de la furgoneta creo que esos son los de la furgoneta fijo creo que he matado a uno creo que he matado a uno pero el otro no el otro me ha dado a mí y se desmaya a ver a ver a ver a ver ¿cómo de mal está este señor? ¿cómo de está muy herido? tirado de ambulatorio dificultad 6 igual ahora yo vale vale Felisa tú lo ves y está si no se ha muerto le queda muy poco ese tío no va a sobrevivir a no ser que rápidamente se le cure ¿hay algo? ¿algún botiquín o algo alrededor? bueno tú ves en el plano que hay una enfermería es que no veo la la leyenda no, no, no no la ves porque no hay en el 8 tú sabes que hay una enfermería no, te lo digo yo te lo digo yo lo que hay en el 8 hay una enfermería ¿veo la pipa del señor? sí, se le ha caído y está en el suelo la cojo y digo a ver quién puede cargar con este hombre en el mapa sale una enfermería David dice yo, yo lo llevo yo lo llevo Paco aguanta aguanta pues la izquierda hay una enfermería el mapa dice que enfermería izquierda, izquierda vale tú que ya antes abriste la puerta ya sabes le has explicado a todos cómo se abren las puertas ya no hay ningún secreto pues puedes abrir la puerta que da digamos tal como tenemos hacia el norte vale os podéis mover si queréis libremente vale vale pues yo tiro yo voy a abrir la puerta vale la abre la abre sin problema podéis cruzar por ella pues digo venga chicos venid a la enfermería pues vamos detrás sí, sí y yo voy voy lucubrando voy detrás y digo esto no no tiene sentido esto es una película pensad en eso un momento es una película y el pardillo siempre muere primero y señalo este tío va a morir igual dejadlo ahí y no cargáis con él que eso no es ketchup que es sangre hombre que es sangre yo saco el teléfono e intento llamar a mi hija no hay cobertura vaya hombre ay que no funciona pero no vamos a perder más tiempo Manuel Manuel a ver que pasa que pasa tú has trabajado con con has manejado escopetas o algo de campo hombre claro pues nada más dice claro le tiendo la pistola le digo pues tú va a acertar a algo vivo cuando cojo la pistola me recuerda a la pistola hasta de clavos para matar los gorrinos y digo bien por fin tengo el poder y empiezo desde aquí ya veis como oteo el horizonte con mi vista completamente disminuida atento a cualquier a cualquier cosa que podíamos que podría venir contra nosotros soy el protector de este grupo el protector de este grupo y de España ha sido la mejor decisión que he tomado pues yo o sea me adelanto hasta la puerta de la enfermedad veo algo en el pasillo nada no ves nada pues entonces me adelanto de hecho no escucháis nada ni os extraña que no escucháis nada ni la ni la eh alarma esa que sonó antes no no se paró se paró eh antes de irnos puedo pegar la oreja a la puerta por la que ha venido este señor e intentar escuchar algo si hazme una tirada de sonotones dificultad 10 vale oyes que al fondo en lo que es la otra puerta porque tú sabes que está allí no lo ves porque la puerta ya está cerrada bueno si quieres la puedes abrir oyes que al fondo hay alguien intentando abrir esa puerta pero que no lo consigue no yo dejo la puerta cerrada y me voy pero muy tranquilamente vale oyes que hay alguien en esa en esa zona a esto que llegamos a la enfermería me giro al jaciente digo mira jaciente tú vete abriendo yo yo voy a vigilar la puerta le digo a los demás que vayan pasando y que lleven el cuerpo y voy a cerrar la puerta por la que veníamos vale eh david se queda con el tío y dice alguien alguien tiene conocimientos de medicina alguien puede hacerle algo yo paso 5 de cada 7 días en mi ambulatorio tengo muchos problemas dejar a ella si alguien tiene ambulatorio con una tirada a 15 podría por lo menos estabilizarlo vale os recuerdo que en cualquier momento podéis gastar un yayo point para sumar un dado vale para eh para hacer lo que se vaya para hacer la tirada tres dados y un más cuatro pero ¿cómo se gastan aquí los yayo points? ¿le doy esta? eh pincha en tu ficha tienes arriba yayo points pincha dos veces y ya lo gastas vale porque tampoco quiero que vale pues ahora eh mira abajo a la derecha a la izquierda tienes un cuadradito que pone modificador ¿verdad? sí pues ahí escribe un 4 vale sí vale ese es el modificador y ahora te va al dado de 6 y en el botón derecho eliges 4 y te dirás roll 4 eso es para que tienes 4 dados en vez de 3 vale y ahora lo tiras en tirar los dados en el chat vale 17 pues bueno tú narranos qué es lo que haces para estabilizarle esa herida pues yo tengo un pequeño flashback de cuando el sintrón y y las enfermeras ya que a la vez me dio un pequeño pechusque me toco ir corriendo urgencias y pues empiezo un poco a tapar cosas y mover cosas hasta que llega un punto en el que deja de sangrar y digo bueno pinta bien pinta bien como conmigo a darle un golpe a ver si se va a volver a abrir todo nada le coses un poco os recuerdo por si no sabéis que hay una una habilidad en este juego que se llama es que yo a tus años que nos permite a modo de flashback vale narrar algo que nos pasase hace tiempo sobre todo en nuestra juventud cuando éramos jóvenes y no éramos jubiletas y que si lo narramos bien y tiene que ver con lo que queremos desarrollar nos da un dado adicional a la tirada vale y se puede usar solo una vez por sesión pues nada ese ya está ahí estabilizado David dice yo me voy a quedar con él el tío dice ir a la sala a la sala de esparcimiento ahí tiene que haber alguien Manuel ven aquí ves como agarro la pistola con las dos manos y sigo vigilante y me giro dramáticamente hacia ti y si y si dolo puede puede que en la sala de esparcimiento de los cerdos esos haya algo alguien no sé si nos ayudará o puede que nos hagan daño pero tú deberías deberías ser primero digo yo sí por supuesto y me giro hacia Felisa y Jacinta de todas maneras debéis de haceros a la idea que tal vez estemos solos aquí y acorralados yo ya sabía que era mala idea venir le digo a Manuel solos no que ha dicho este señor que eran dos y se ha cargado uno solos no uy espera eso es malo pues por eso hay que ir cerrando las puertas que vayamos pasando prefiero quedarme aquí que morir fuera tengo muchas cosas que hacer en mi vida agarro a Isidoro no vamos a morir Isidoro caray yo no vamos a morir aguanta me sujeta miro como está sujetando con la pistola y digo espero que no espero que no bien yo iré delante era hacia el sur ¿no? hacia allá norte 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 hacia allí vale vale perdón y me dirijo hacia esa hacia ese norte hacia esa sala de espada mover a moverlo en el mapa con lo que queráis hacer podéis moveros libremente para así yo saber más o menos dónde estáis en cada momento vale pues aquí el bueno de Manuel necesito ir un momento al baño y me acerco a la puerta del baño se abre bien ¿no? sí, sí la puerta del baño no tiene ningún tipo de seguridad y le digo que me llevaba veándome desde el autobús y no puedo esperar y voy al baño según entras te digo buena suerte este no vuelve ¿cómo que no vuelve? en buen momento ha ido a elegir hombre tranquilas yo estoy aquí para protegeros veo algo en el baño ¿alguna cosa? no es un baño ¿un baño normal? pues le he dicho que iba a mear pero me pongo enfrente de lo que viene siendo el lavabo del espejo y digo Isidoro si no vive estas vidas no va no va a tener nada más tienes que pegarte Manuel como si no hubiese un mañana aquí salís todos vivos cojo un poco de agua me la echo y digo peores cosas he pasado de revisor y enseguida salgo digo pues no no me ha traicionado la vejiga no va a ser que no tendré que ponerme un poco más nervioso intento sonreír un poco verás cuando salga y se lo cuenta mi nieta y noto como me entran ganas de ver de verdad digo bueno vamos vale tenéis enfrente vuestra esa puerta que sabéis que conduce a un pasillo que daría a la zona esparcimiento vale Felisa cruza y ves que hay una puerta enfrente que pone cocina uy esto me tienta o sea sin esperar a los demás me meto de cabeza Felisa es de buen comer a la derecha que hay vale pues a la derecha veis una puerta no sabéis que hay tiene cartel no es una puerta nada más está cerrada no sabéis que hay Felisa ha cambiado más por usa que por otra cosa se lo piensa dos veces y dice este señor español muy español tiene una pistola y yo no entonces vamos a apañarlo y se pone a buscar algún tipo de cuchillo o maza pues ahí hay cuchillos de cocina de los que pueden hacer bastante pupa de estos jamoneros bueno jamonero no porque para cortar es una mierda pero un cuchillo de cocina es bueno típico cuchillo japonés viendo como rebuscan los carteles me asomo digo algo útil para por si acaso pues cojo el cuchillo y se lo enseño y digo mira agárralo bien fuerte que a lo mejor nos hace falta que bonito como brilla y agaricia un poco el cuchillo rollo tan guapo mire con desconfianza no creo que Felisa sepa defenderse pero no lo digo hay que mantener alta la moral del grupo ella tampoco cree que pueda defenderse pero bueno es muy feliz con su cuchillo vale tirada de sonotones los que estén fuera de la cocina los que estén en el pasillo tirada de sonotones vale jacinta tú oyes y Isidoro también Manuel no que en la sala en la que vais a entrar se escucha ruido la de la izquierda si ruido como pisadas voces ruido no sabría decir ahí ahí hay alguien vale pues le está Isidoro al lado mío pues le tiro del o a Jacinto de la manga y digo hay alguien ahí se oye algo ahí dentro yo me giro hacia la puerta acercándome y digo ruidos raros Manuel acércate ahí voy espero que no sean moros y me pego bien a la puerta y si yo abro tú sales eh venga estoy listo claro me preparo para abrir la puerta y digo tú tú me dices a la de tres una dos y tres y abro abres y ves que se da la vuelta vamos se va a dar la vuelta un tipo que sabe que ves que lleva un arma en la mano yo ya directamente de que que es blanco negro asiático es que es muy rápido tírame lentes progresivas madre mía con lo mal que se las dejé en el bus a ver hombre un 6 bueno un 6 eh llevo un uniforme de vigilante te parece un uniforme de vigilante pero se está dando la vuelta hacia ti con un arma en la mano que es un guarda que es un guarda por un momento eh veo ese uniforme estoy a punto de disparar eh pensando que puede ser uno de los enemigos de la patria pero eh en un último momento viendo ese ese uniforme eh rápidamente levanto así las manos y digo guarda guarda es un guarda no dispare quieto tira esa pistola si 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 quienes sois eh actores ay 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 no productores guionistas me acerco un poquito a ver la situación ah joder soy lo de la película de Paco joder si si que coño ha pasado pues eso venimos a preguntar a la sala de los cerdos ha entrado gente dando tiros por fuera y ha herido a un hombre yo estaba durmiendo y he escuchado he escuchado la he escuchado la alarma y que viniéramos a esta sala y aquí estoy esperando la joder joder le digo le digo en bajo a Isidoro joder un vago esto esto vamos a tener que arreglarlo tú y yo no hay nadie más en la sala no y de hecho de hecho eh tirada de lentes progresivas todos si todos los que estáis en la sala vaya bueno vais a entrar o no si vale pues y los colocando vale aunque yo no diga nada vale eh siempre que se saca un 1 en todos los dados que tiramos es una pifia si solo tiramos un dado y sacamos un 1 es una pifia bien Manuel bien vale con lo cual he quedado ciego hostia yo tengo una idea si quieres para esa pifia venga dime dímela tú y cuando por fin le digo va o sea Isidoro y estoy bajando el arma en la puerta más alejada de la sala me parece ver una sombra muy oscura y digo cuidado cuidado y cojo la pistola y le pego un tiro a a esa esquina no sé si va a rebotar la bala o lo que puede pasar o si directamente le doy a alguien sin querer entiendo que quieres disparar ahí ¿no? sí por ejemplo ¿a esa esquina? vale pues hazme una tirada de petanca que es con lo que tiramos el disparo de al arma Yo tengo un huevo Hostia, yo soy muy bueno en petanca Todo el mundo tranquilo No, sobre todo lo que quería era que no pifiaras Pues nada, el disparo Va para allá Y tú dices, ¿qué haces? Es un normal, tira el arma Tira el arma, tira el arma ahora mismo Había alguien ahí Delante de Manuel y digo, tú primero Vago, incompetente Y trato de aprovecharme para guardar el arma Mientras Isidoro me cubre las espaldas ¡Que tiréis las armas! ¡Joder! ¡No me obligáis a abrir fuego! ¡Hay que nos matara a todos! ¡Pero nos regan con cara de hacer daño a alguien! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡La he guardado! ¡La he guardado! ¡Perdón! Las gafas, no... Felisa Se da cuenta ¿Vale? De que hay una videoconsola ¿Vale? Y el tipo está jugando un juego Al que juegan sus nietos ¿Vale? Que es un tal Fornite o algo de eso Y está en pausa puesto Está oyendo disparos Se digo, uy, el juego del nene Y me lo hace y le digo Pues sí que vas a ser un vago, sí Señora, no se metan los que no le llaman ¿Vale? Sí, estaba jugando ¿Qué pasa? Que los voy a ir con las Nintendos ¿Vale? ¿Qué pasa? Ya, 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 déjense de tonterías Oiga, ¿por esa puerta se puede salir? ¿Algún sitio seguro, por favor? Sí, y no ¿Cómo? Eso da la zona de control Pues vamos, vamos Ahí está de por el futuro Controlamos las cosas Hay que llamar fuera Hay que llamar a la Guardia Civil Vale, vale, vamos a hacer una cosa Este sitio me da muy malas vibraciones, chicos Creo que recuerdo la clave de la sala de control Uy, Manuel, yo sabía que tú ibas a ser de utilidad Gracias Pero este hombre no es guarda Este hombre podrá abrir la puerta, ¿no? Digo yo, vamos Este es un vago No tiene ni puta idea de nada, hombre Con las pintas que me lleva Y las Nintendos ¿Respeto? ¿Respeto? Ay, madre mía Si tú supieses lo que es respeto No estaría No nos hubiese apuntado con esas pistolas Anda, que Esto es por no haber mili Anda, que si hubiera mili Va a pasar esto Tiene nombre en el uniforme ¿Dónde está Paco? Paco está herido Pero si se lo he dicho antes Que han entrado dos hombres disparando Y que lo han herido ¿Pero dónde lo han dejado? En la enfermería, pues, hombre En la enfermería, pues, ¿dónde quiere que lo haya? Y el tío sale corriendo Sale corriendo hacia la enfermería, ¿vale? Y lo perdéis Se pierde por esa puerta Pues nos van a tener que dar su sueldo Por hacer su trabajo Isidoro, Javinto Hay que ir a la sala de control A la sala de control Vamos por aquí ¿Ves cómo Manuel tenía razón? Y aquí estaban los cerdos Malditos vagos La lacra de España Intento abrir la puerta del fondo Ponte, ponte en la puerta Ahí, vale Sí, se abre igual que las demás No tenéis problema ¿La podéis abrir? Pues Me asomo así como Como cotilla de puerta Y miro a ver por el pasillo Si se ve algo Nada Todavía ves un pasillo ¿Vale? Que al fondo gira hacia la izquierda Y ves lo que parece una puerta cerca a la izquierda Y otra puerta un poco más adelante a la derecha Me acerco hasta la primera puerta Así como si Intentando no hacer ruido A mirar Vale Ves que esa puerta Pone sala de control Prohibido el paso A personal no autorizado Tiene el mismo pulsador Tú que recuerdas la clave Ven aquí Es como si fuese un portero Y digo Oiga 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 Cada vez que pulsas cuatro Se pone en rojo Y hacen me Yo sigo Oiga Oiga Pero Jacinta Que esto es para abrir la puerta Que Manuel recordaba la combinación Ay pues que nos abran de dentro Pero deja de darle a los botoncitos Y deja de Manuel Bueno Me aparto Y ya me vamos Jacinta Mantén la calma La mente fría Lo tengo todo controlado Me acerco al panel Y los números se empiezan a mover En mis ojos Y digo Igual la cambiaron otra vez ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y ahora sí Voy a tratar de De Mis pocas neuronas que quedan Fritas Por culpa de otros Muy probablemente Voy a gastar un Yayo Point De esos ¿Se pueden gastar más de uno? No Solo uno Puedes gastar más de uno Para hacer daño Puedes gastar hasta tres Para hacer daño Eso también Pero No Solo uno Pues voy a gastar ese Ese punto Le doy doble clic encima ¿No? Eh sí Vale Y ahora Y ahora pues te pones El modificador que tengas Y tiras ¿Qué modificador tienes en? Tendría que tirar Por memoria ¿No? Y dónde está la memoria No tienes nada Pues tira Tira dos dados de seis Directamente Ahí estamos Pues ya está Vale Pues voy a tirar Y a no ser que saque un doble seis No No te acordarías Madre de Dios Rosa ya vamos Pues no No te acuerdas No me acuerdo Me pongo nervioso Me cago en Voy a hacer como que no Voy a coger la pistola Oigan Abran Abran Oigan Le voy a pegar un tiro A Esto se Aquí se soluciona todo con tiros Yo le voy a pegar un tiro A ese panel Vale Antes Antes de eso Como Jacinta está pegando a la puerta Vale Jacinta Hazme una tirada de sonotones O Vale Eh Tú No oyes nada Al otro lado de la puerta Nada Ay que los han matado también No abras la puerta Que los han matado también Que están los locos ahí Vale Y ahora si quieres pegar el tiro a la puerta Pégaselo Antes de que pegue el tiro Cuando veo que saca la pistola Le digo No 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 sería mejor ahorrar las balas Que te queden Por si son muchos O fallamos Ya han gastado una Pero Es el único camino Me oriento perfectamente Voy a la siguiente Y esto es hacia el norte Esa es la salida Eh A esto que está diciendo Yo puedo Eh Usar Es que yo a tus años Más un Yayo Point Pero para que quieres usar Para intentar recordar La La clave Eh Solo podría usar Es que yo a tu Eh Solo podría usar un Yayo Point El es que yo a tus años Aquí no te valdría Ok Uf ¿Tú cuánto tienes de memoria? Cero Y un dado Es que Vas a un doble seis No, no O sea Me fío de Manuel Yo tengo más Pero Si pasa la tirada Es dificultad 20 A ver Entonces Vosotros habéis visto Al tío meter la clave Pero no No puede ser Mete un Yayo Point Mete un Yayo Point ¿Qué es eso? Ahora si quieres gastar Un Yayo Point Para repetir la tirada Podrías hacerlo Un Yayo Point Para repetir la tirada Sí, pero no puedes hacerlo ya Para sumar y a la vez repetir Lo tenías que haber hecho antes Y si me hubiera valido Es que el personaje No está interesado en eso O sea Pues así está La tinta está preocupada Por otras cosas Si quieres pegarle un tiro Vamos a hacer lo siguiente Tú pegas el tiro Y mientras no pifies No va a pasar nada extraño Mientras está haciendo eso Eso va a ser una bala de fuego amigo Le va a dar a alguien Por favor Yo me la he dado Yo miro para Isidoro Espero su confirmación Isidoro está llegando a la puerta del fondo Y dice Tú dale, dale Yo te miro Venga Me alejo un poco Muy poco, vale Porque a más de medio metro Yo ya no veo Entonces Me pongo a medio metro Y Y apunto a esa A esa A ese panel Como si fuese un gorrino A la frente Acabemos con esto Y disparo Tirado de petanca Allá voy Yo Bueno Es que yo era más de jugar a la llave Pero bueno Me vale la petanca también Tiremos No Vale pues Pegas el tiro Vale Y le da Sorprendentemente Le da Donde querías darle Y Y la puerta se abre Lo sabía Carallo Lo sabía Me cago en la cona Me acerco Bueno y digo Pues claro que lo sabía Aquí estamos Para lo que estamos Pero que buen karma Tiene usted ¿No? Esto Han sido años de luchar Porque España vuelva a ser grande De otra vez Me lo está agradeciendo Y me emociono Hasta me emociono un poco Bien Le doy un par de palmaditas Y voy entrando a la sala Vale Pues Entras Y ves una sala típica de control Con Cinco o seis monitores Con un montón de cámaras Vale Y Tal como entra A la izquierda Hay una puerta Que pone Armero Y Enfrente Hay una puerta Que ahora cae Que es la puerta Por la que antes visteis Que no pudisteis entrar Yo voy directo Armero Yo que me acuerdo De que he oído antes Al señor por ahí Pirulando Me vuelvo a pegar a la puerta Y vuelvo a intentar escuchar A ver si sigue por ahí Tirada de sonotones Sí Lo oyes Y hazme Bueno No te va a hacer falta Porque rápidamente En esos monitores Vas a ver Que efectivamente Hay un tipo Con una especie de fusil Que Diríais que parece De eso de las películas Vale Un fusil grande Intentando abrir la puerta Está dándole golpes Está intentando Yo he visto Eso en los monitores Si quieres Sí Es fácil verlo ¿El armero está abierto? No Pues me pongo a darle golpe Para abrirlo Vale El armero Tiene una cerradura ¿Vale? Tiene además De lo que es la El teclado numérico Que tiene uno Tiene una cerradura Con una llave O sea Necesitan las dos cosas Para abrirlo ¿Y los guardas Que tenían que estar aquí? Vale Hacemos una tirada Una tirada De internes Madre mía Allá voy 5 limpio Limpio Yo ni siquiera lo hago En polva de tirves No llega No llega nada más Que el internet rural Pero nada Isidoro intenta Y tampoco Y Felisa Le dice Quitarse Que no sabéis Recuerda sus clases ¿Vale? Y va dominando un poco Las cámaras Se ha quedado con Cómo funciona El tema de las cámaras Y puede ver Que en la entrada Donde estabais El guarda Tiene un balazo En la cabeza Y está tirado en el suelo ¿En la entrada? En la entrada En el 14 Ah Joder Por donde entraste Y el guarda Que os dio los pases Y todo Tiene un balazo En la cabeza Eh En el pasillo ¿Vale? En el primer pasillo Que hay Que sería Este de aquí Os he puesto Una flechita ¿Vale? En ese pasillo Hay tirado Lo que parece Un asaltante Ah El que mató Que debe ser El que Mató efectivamente Paco Paco Y veis que justo En la sala A donde da vuestra puerta Hay un tío Con un fusil Feliz Se pone muy nerviosa Se va a una esquina Y se pone a hacer jogging Que le relaja La madre que la parió Necesitamos las armas Manuel Manuel Necesitamos algo Más potente Que esa pistola Espera Espera Chinta Chinta O Chinta O Como te llames Vamos a ver Me llamo a Chinta Hombre Ah Bueno En Galicia Es Chinta Vale Acinta Aquí hay presos Y si abrimos las puertas Y que se maten Entre ellos Total Seguro que eso está lleno De gitanos Y de moros Que se maten Con los asaltantes Aquí no nos va a importar Absolutamente nada ¿No? Pero tú estás seguro De que no van a poder Abrir la puerta No me parece muy cristiano Eso eh A mi me parece bien Que todos los Los seres que hay aquí dentro Se pongan A pegar Prefiero que caigan ellos A que caiga yo Yo tengo que volver Con mi hija ¿Hay algún teléfono En la sala de control? Sí Hay un teléfono Los recogidos Tenemos que llamar Al exterior Que venga La benemérita Yo quiero Mientras están hablando ¿Puedo separarme Del grupo? A ver si tiene tono La guardia civil Solo ellos Pueden ayudarnos Buena idea Jacinta Perdón Si ¿Quién quería Separarse del grupo? Yo Puede Puede Vamos Tú puedes moverte Libremente De momento Pues yo voy Volviendo Hacia la Hacia la Enfermería Y los chicos Yo voy a buscar A Paco Y al vago Vale Conforme va saliendo Ves que llega Corriendo El vago Casi o se disparó Casi o se disparó Pues que teníamos Que acceder a las armas ¿Qué te va a parecer? No estamos por ahí Dándonos paso Y jugando a las Nintendos Pero 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 ¿A ustedes ¿De dónde cojones Lo han sacado? Pues Tenemos muchas películas En la cabeza Yo quiero un arma ¿Cómo que? ¿Pero qué han hecho? ¿Pero cómo han entrado A la sala de control? Dios mío Dios mío Pues la única forma De esta voy yo al talego Me van a meter en el talego Por vuestra culpa Si no acaban muertos Hay un señor con un arma Ahí fuera A ver A ver Déjame Déjame un momento Ves que el tío Se pone en el ordenador Y empieza a hablar Por una especie de micrófono A ver Usted ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde va? No tiene ningún sentido Aquí somos más Y tenemos Armas Tú dame un arma Tú dame un arma Le digo yo Y el tío dice Queremos que libere a Pancho Rodríguez Ah, pues no hay que abrir Madre mía ¿Qué mal suena eso ya? En unos minutos ¿A ti te suena Nombre de gente de bien? Le hemos oído en el telediario El tío dice En unos minutos Este búnker Estará lleno De mis compañeros Si saben lo que les conviene Dejen que Pancho salga Pero Isan saca el cuchillo Y lo coge así como con miedo Hemos podido escuchar En el telediario Quien es Pancho Rodríguez Tirado de telediarios Buena Telediario Bueno Poco más si no tengo tele Jacinta Jacinta sí Jacinta sabe Que es un famoso capo de la droga ¿Vale? Y que está en paradero desconocido Que un día se perdió Y no se sabía muy bien dónde estaba Sí, desconocido Ay, que yo sé quién es ese hombre Que yo lo he visto en las noticias Que lo han dicho en el telediario ¿Y quién es? Que ese hombre trafica con drogas Y está aquí dentro Y que no sabían dónde estaba Que había desaparecido ¿Pero tiene de esas drogas por aquí? El gallego seguro que sabe Yo ya sabía Pancho Droga Vaya por Dios Qué novedad Maldita sea Déjeme eso Y voy a Junto el guarda este Junto el vago Y lo trato de apartar Quiero negociar Eso, eso Manuel y ponte Esto que cojo el Cojo el El micro Vamos a ver Aquí Manuel Manuel Uviña ¿Con quién tengo? ¿Con quién hablo? Está hablando Con el que le va a llenar El culo de plomo Te saquen a Pancho ya Qué señor más borde Vamos a ver A mí me importa un carallo Lo que hagas con Pancho Lo que hagáis con drogas Ya os encontraréis Con Con la Guardia Civil O la Legión Mucho mejor os iría con ellos Pero nosotros Solo queremos salir de aquí Hagamos una cosa Entrad todos En la sala siguiente Y dejad que nos vayamos A partir de ahí Lo que hagáis Me importa un pimiento ¿Y por qué razón Debería dejar que ustedes Salgan con vida de aquí? Si ustedes son Quienes detienen a Pancho Ustedes y su gobierno corrupto Bueno Ahí tiene razón Este nuevo gobierno Pedro Sánchez Bien Tiene esta razón Pero Nosotros Solo estábamos de visita Déjenos marchar Y yo le juro Que Que pueden hacer Lo que quieran Suelta a Pancho Y nadie saldrá herido Solo lo queremos a él Pero puso el botón De abrir las cosas Esa puso el botón De abrir Entonces en las películas Un botón que abre las puertas No hagas caso Manuel No hagas caso Que son Que son de Venezuela Que son de Venezuela Esos son los malos ¿Cómo que Venezuela? De Venezuela No le hagas caso No negociamos con terroristas Manuel Piénsalo esta La gente no parece De muy buena serie Manuel aquí salimos a tiros Que tú Pegas muy buenos A ver A ver Tiros tampoco Vamos a ir a por el pancho ese Y le vamos a coger A punta de pistola Y o nos deja salir O O O O algo hacemos Uy Jacinta Que luego Luego a lo mejor Nos vamos a tirar el baño ¿Eh? Que me estás poniendo Ay Pobre hombre En ese momento Con los Con los ánimos De mis compañeros Vuelvo a coger una vez más El micro Y con una expresión Completamente Digo Aquí no hay ningún Maduro Aquí no hay ningún Hugo Chávez Volveros a Venezuela Os saldréis de aquí En caja de pino Me cago en la puta Y me aparto A ver señor Nosotros somos de Ecuador Nos importa una mierda Sus historias Pues a mí me importa una mierda Su arma Yo tengo más Mira Que no me lo creo Que habla Que habla como esos tiraflechas Que es un venezolano Seguro que su arma ni funciona No, no No me entienden Les digo Ya me giro del micro Digo Esta gente no No entiende lo que digo Normal Por otra parte Y miro al vago ¿No hay gas O algo Para matar esta chusma? ¿Cómo se llama al exterior? ¿Tenemos armas por aquí? ¿Para armar? Aquí hay un armario lleno de armas Señor vago Ábreme esto Haz algo útil Caballero No puedo abrirle las armas Les acudo con el Me ponen en peligro A mi puesto de trabajo ¿Cómo que no? Un momento Tengo que hablar con Paco Paco es quien tiene que tomar las órdenes Tú no te mueves de aquí Hasta que me abras el armario de armas Señor vago Que hemos tenido que llevar nosotros Al compañero A la enfermería Y encima usted jugando a Nintendo Mientras Que han asaltado su sitio De seguridad De no sé qué Y ahora quieren que Usted no está las armas Y nosotros Esta gente Esta juventud hoy en día Vergüenza tenía que daros Vale Vamos a hacer una tirada De Enfrentada ¿Vale? Que sería Como se hacen Las tiradas enfrentadas Como se Se dirimen Los problemas De este tipo ¿Vale? Vas a tirar Contra sus Bemoles ¿Vale? Que son Nueve O sea que Con discusión Tienes que sacar Más de nueve Discusión Yo podría ayudarle De alguna manera JR En este sistema Sí mira Hay en este sistema Hay una cosa Que se llama Acciones a la limón Que es que tú le das Más un dado A su tirada Lo voy a Interpretar así En cuanto veo que Isidoro Quiere tratar de convencerlo Y están haciendo Un juego de poder Yo me voy a pegar A este tío Un poco Y voy a Mirarlo así Con una cara De mala hostia Que solo pone Un tío de pobre De tribes Entonces le pongo El ajuste a dos ¿No? Exactamente Y tiro tres de seis Exactamente Vale Vale pues Supera por mucho Esos nueve Con lo cual El tío dice Vale 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 No hay que Ponerse así Total Si no muero De una cosa Voy a morir De otra El tío se saca Una llave La introduce La introduce Y mete el código ¿Queréis mirar Cuál es el código? Sí Hombre Pues tirada de lentes Progresivas Vaya hombre Yo estoy a más de un metro No me entero de nada Vale pues Veis que el tío mete Un, dos, tres, cuatro La madre que lo parió Vale Y esa puerta se abre Y tenéis ahí Todo un arsenal Felisa 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 Aquí Las palabras No te van a ayudar Mejor que cojas un arma Vale Hay armas Taser Hay Fusiles Materiales Antidisturbios Grilletes Hay un escudo El típico escudo Antimotines Hay uno solo Pero hay Yo sé a quien le pega El escudo Yo me pillo un escudo Yo voy a ir Con ese escudo Por supuesto Voy a cogerlo Al final mi mano Agarra perfectamente La barra De protección Y digo Bien Yo Yo de la Yo pillo un taser Y un fusil El fusil No lo cojo bien Así que Cuando lo cojo con una mano Digo Cojo el fusil Aparatoso Me lo quedo Y cojo un taser El tío dice Tengo una idea Sé como podemos reducir A este hombre Si A ver si le haces algo bueno Por fin Si alguno de vosotros Lo distrae por el pasillo Yo puedo Aparecer por detrás Y sorprenderle Y acabar con él Y abatirle Tú lo que quieres Es que caigamos nosotros Antes que tú Que le sorprenda Que le sorprenda ¿Y Paco? ¿Cómo estaba Paco? Paco está muy mal Hay que sacarlo de aquí Pues Vale Según me dice Que Paco está muy mal Y que hay que sacarlo Voy a mirar A A Jacinta Y le digo ¿Tú crees que alguno Nosotros puede cargar Con ese hombre? ¿Pero cómo vamos a cargar Con ese hombre tan grande? ¿Y cómo lo sacamos? Pues habrá que arrastrar Una camilla A cambio de hacer enfermería Pero Vamos a centrarnos Primero hay que acabar Con la amenaza Que tenemos aquí Y salir cuanto antes ¿Hay escopetas en el armero? Sí, sí, hay Bueno, pues yo cojo una escopeta Esto como el trabuco De mi padre Algo dará Digo Muy bien Ya le distraigo yo Hombre Ahora se va a enterar Espera Jacinta Que voy contigo Y voy dando Todo el camino Hacia atrás Feliz Yo le sigo Yo le sigo de lejos Cuando estoy aquí Intento abrir Esa puerta del fondo Para ver que hay Ábrela Ábrela Sin problema Yo me quedo en esta puerta Y digo ¿Pero Jacinta? Espera, a ver Espera, a ver Que es que el cotilleo Me puede Vale, pues entra Entra Sí, o sea Bueno, la abro Y miro dentro Nada ¿Veis lo que hay? Una sala en la que hay Un par de cajas Y al fondo ¿Vale? Ves una puerta Que pone Es sala de soporte vital Y a la derecha Hay una que pone Eh... Prohibido el paso Uy, prohibido Quiero poner la oreja En el prohibido Luego venimos No se oye nada No te falta ni tirar Pero, pero que yo quiero Luego, luego venimos por aquí Bueno, vale, venga ¿El guardia se ha quedado En la sala de control Con nosotros? Sí, claro Porque el guardia Lo que quiere es Cuando lo distraigáis Salir por detrás Y... Y dispararle Vale, pues Me acuerdo que le pregunto Pero, nene ¿Vosotros guardias? ¿Cuántos sois aquí? Ahora mismo Solo estamos Paco y yo Claro, aquí no hay actividad Apenas Ya lo veo, ya A ver Terrorista Voy a abrir la puerta Como se te ocurra Hacer algo raro Aquí mi compañero Isidoro Te va a descerrajar Dos tiros Que te vas a enterar Tengo un fusil muy grande El tío oye esa voz Y dice Pensando Señora ¿Quién es usted? ¿Qué carajo hace aquí? Pues ahora yo soy La que manda aquí Cabo en sos Mientras dice eso Yo grito Con más fuerte No negociamos Con terroristas Dice Voy a abrir la puerta Para hablar cara a cara ¿Has entendido? Cara a cara Afirmo Sí Cara a cara Me veas Vale El guarda El guarda Te dice Manuel ¿Pero qué hacen esos locos? La idea era Atraerlo al final del pasillo Aquí nos va a ver Nos va a ver ¿Vais a abrir la puerta? El tío Contesta Dice algo El tío Dice Saquen a Pancho ya Mi paciencia Tiene un límite Te llevo con Pancho Pero tú Te vas a estar quietecito ¿Eh? Estoy viendo esto Desde la sala de control Digo el guardia Tranqui, tranqui Que nosotros controlamos Yo la miro O aceptas o no Abro la puerta Y te quedas ahí Hasta que llegue La benemérita Solo queremos a Pancho No quiero hacerle daño A nadie más ¿Cómo tarde? Pues eso decimos Abro la puerta Y te vienes conmigo Hasta su celda Abra la puerta entonces ¿A qué espera? Pero cuidadito con lo que hace Que le des Cerrajo un tiro Antes de que me dé muerte Yo me estoy enamorando De esa mujer Poco a poco Y sujetando el bolso En mitad Colgando el brazo izquierdo Y sujetando la escopeta Así con los dos Con los hombros Muy encogidos Abro la puerta Hacia adelante Antes que pase esto En cuanto se abra la puerta Si puede ser Yo le voy a decir Vago En cuanto Abra la puerta Abre esta Que le pego un tiro Sí, sí, claro Esa es la idea Vale, pues Ves que está abriendo la puerta Y el tío te dice Tres Dos Uno Y te la abre En cuanto la abre Grito ¡Viva España! Y cojo la pistola Y voy Hacia él Pegando tiros Hasta que descargue el cargador Me da igual Vale, pues venga Hazme una tirada De Petanca Vamos allá Por España ¿Dónde está? Petanca 12 Vale Voy a abrir Porque no me ha abierto Su ficha Un segundito Vale Su Defensa Es 7 Con lo cual Le das ¿Vale? Como estás tirando Con un arma de fuego Tu daño Sería 7 Más el bonificador De presteza Vale Presteza Viene en main 4 4 Vale, o sea ¿Cuánto? No, no Viene encima Encima de las Encima del chip R Claro Encima de De todas las habilidades De presteza Vale, presteza más 4 Ahí está O sea Presteza 4 Más Había sacado Hemos dicho 7 Que es un arma de fuego pequeña Serían 11 puntos ¿Vale? Ajá Con lo cual Eh Está bastante bien ¿Vale? Luego podría sumar Un Yayo Point ¿Vale? Para Subir el daño Pero bueno Con 11 lo dejas Con 4 puntos de vida ¿Vale? Y El tío Náganos Náganos Que le ocurre Como cae al suelo En el momento En el momento en el que sale a la puerta Digo Viva España Salgo Y Bueno Estoy bastante fornido Aún no lo he descrito Y mis grasas empiezan a botar En esa camisa que llevo Los tirantes tratan de sujetarla El primer disparo Da fuera Completamente de todo De todo alcance Y golpea las 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 paredes de metal Y el segundo y el tercero Pum pum El primero le da en el En el hombro Y el segundo Le da de lleno en el estómago Aunque yo apuntaba la cabeza O eso creía Y Cuando ya por fin Noto esos impactos Me freno En realidad Parecía que estaba corriendo mucho Pero no estaba corriendo casi Prácticamente nada Iba muy despacio Y aún estoy a A un metro de él Y trato de discernir Si le he dado Aún con la pistola ¿Le he dado? ¿Le he dado? Pues claro que le he dado Cabrón Les mataré Pinches Viejos ¿Qué carayos Me vas a matar Bolchevique? Y me acerco a él Y digo ¿Lo mato? ¿Lo mato? Pero Manuel No lo mates No lo mates ¿Qué me has dicho? Y le miro Al que está tirado al suelo ¿Qué me has dicho? ¿Pinqué? Le quito O sea El arma Donde sea que se le haya caído La cojo Y fuera Estas cosas matan Pinqué me has dicho tú Pinche viejo Te mataré Cuando dice lo de viejo Le digo Es mis mejores años Saco el taser Y le disparo Vale Pues Vale Le disparas Hazme una tirada de petanca Porque puedes pifiarla No, no Que vale Le das Y lo dejas totalmente aturdido Vale De hecho Pierde el conocimiento Toma Yayo ¿Ahora quién? ¿Quién es el Yayo? Mira quién está de pie Intento escupir Pero no me sale nada Eso a ojos de Jacinta No sé cómo se verá Como un valiente Qué masculino Vale Eh Habéis salido todos Por lo que veo Vale El guarda sigue En la sala de control ¿Vale? De hecho Escucháis Como que está hablando Eso, eso Yo vuelvo a la sala de control Por ahí ¿Qué dices, joven? Sí, sí Pero ¿Cómo vamos a...? Pero Pero, Dios santo Manuel, ven conmigo Que nos van a acribillar Yo me... Vale, sí, sí, sí Ordeno el cierre ahora mismo No se preocupe Cuelga ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Señores Acabo de hablar con el... Con el alto mando Como esto es una... Instalación secreta del gobierno Nos han ordenado que nadie puede salir de aquí Hasta que vengan los refuerzos Pero Me dejo el horno encendido Quiero abrir la puerta Pero... Pero ¿y si entran más? Ha dicho que iban a venir más No, no, si nosotros estamos aquí La quinta puñeta ya No, no, pero Jacinta y... Jacinta y Félix están allí con él Dice, esas son las órdenes De hecho voy a asegurar ahora mismo ¿Vale? Y escucháis una especie de grabación Por favor Reúnanse todos en la sala de esparcimiento Y dale con la sala de esparcimiento Vale, nos vamos con Isidoro y con Manuel Que se han ido a esa zona de ahí, ¿no? Sí ¿Queréis abrirla? Eh, sí Pues hay un teclado electrónico Manuel, tú que recordabas la contraseña A ver si funciona aquí Era... Era... 4... 3... 2... 1... Marco 4... 3... 2... 1... Me... La han cambiado otra vez La cambian continuamente ¿Puedo intentar yo? Si lo recuerdo La que vimos en el... En el... Sí En la sala de armas Tira memoria No puede ser con algún tipo de ventaja Que lo vimos Eh... No Vale 1, 2, 3, 4 Pues intento Digo Digo Pues a lo mejor no son muy... Son muy torpes Si le han cambiado al revés Y clico Un 2, 3, 4 Pues se abre Oh, perfecto Pues tiro para adentro Pues ves Un pasillo enorme Hostia Se ve O sea, hay luz Eh, sí Luz hay Aquí tiene que haber algo importante Manuel, vámonos por antes Te sigo Por cierto Yo he dejado el taser tirado Al lado del hombre Vale Llevo solo el fusil Solo, nada más Vale ¿Feliz 6, Jacinta ¿Qué vais a hacer? Feliz 6, Jacinta A ver si consigo averiguar Cómo funciona el Fornite Eh, pues sí Te puedes poner Y puedes intentar Tendrías que hacer una tirada De nietos A un streaming de Fornite, tío Dificulta 6 Tiendísimo Madre mía A ver, nietos Aquí Pues no tengo muchos Pero mira Ahí lo tienes Eh, sí Pues nada Te pones a jugar A tu modo A tu modo Pero recuerda haber visto a tu nieto bastante Jugando a este juego Así que sí Y nada Pues ahí tenéis una Una sala Yo voy a Yo voy a esta sala de nuevo Donde habíamos llegado al principio Y voy a dejar abiertas las puertas Tanto Eh, donde está el asaltante tirado Como esta que acabo de pasar Intento que se queden abiertas Para poder ver No se puede La otra la puedes Porque puedes poner al tío en medio Y si pongo una cuña Saco El cenicero del bolso Y lo dejo Venga, vale Te lo acepto Vale Tengo un cenicero en el bolso Todo el mundo tiene problemas, tío El cenicero de mármol de la biblioteca O sea ¿Con qué me defiendo si intentan violarme? Me parece correctísimo Pues nada Ahí Isidoro, Manuel Lo que veis es eso Una sala de como de Control de acceso Y no hay nada No hay nadie Hay un ordenador Y lo que parece un libro de registro Que está a punta mano Me giro Isidoro Aquí no trabaja ni Dios Esto es una vergüenza Esto es un desastre ¿Dónde carayos estará el Pancho Villa ese? O Pancho Céspedes O como carayos se llama Diciendo eso Diciendo eso Pues me voy a la libretita A ver si leo algo Nada Ve el nombre Ve Francisco Luque Un montón de veces Pero no ve mucho más Es de acceso Aquí no pone nada Aquí no pone nada de eso Pone el del Paco Seguro que Podemos seguir mirando Bueno no Pero si pone nombre Y pone nombre de Poner nombre de lo que parece No pone nombre preso Sino pone código Que parece número de preso Y veo alguno que se repita Mucho Todos Todos se repiten Hay tres Y los tres se repiten mucho Tres Pues nosotros somos dos Y con armas Ya hemos demostrado Somos Lo único que haremos En fin de las cosas ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a matar? Buscar al Pancho Venga Tiene que ser Podemos venderlo Nuestra salida Por su vida Venga Buen plan ¿Por qué no te habré conocido yo antes? Un hombre íntegro Ya no quedan Tigo para antes No hay quien me frene Abro Yo intento abrir la puerta Hacia el sur A ver si Está abierta Está abierta Vale Pues voy a comprobar La primera puerta Vale Tal como ves Ves que al fondo A lo que sería tu izquierda ¿Vale? Viendo el mapa Ves la típica Puerta de cárcel Con barrotes Rejas Pues es el tipo de puerta que ves ¿Se ve alguien en el pasillo? No Hay un pasillo muy largo Y no se ve nada Y luego ves Que a tu izquierda ¿Vale? O sea Tal como andas ¿Vale? O sea Mirando al sur ¿Dónde estás? Vaya Hay una puerta Con un teclado numérico No parece una celda ¿No? No tiene un No, no No tiene pinta de celda Pues meto el 1, 2, 3, 4 A ver si pasa algo Vale Pues se te abre ¿Vale? Una sala de De interrogatorios Tú lo has visto en las películas Esto es una sala de interrogatorios Hay una mesa Una silla Otra silla Y un espejo al frente Maravilloso ¿Vale? Isidoro y Manuel En ese momento Entráis ¿Vale? Cruzáis la estancia ¿Vale? Y veis a A Jacinta Mirando en esa sala Yo hago así No te ve evidentemente Porque es un espejo Lo que ella ve ¿Vale? Y veis un par de mesas ¿Vale? Y veis unas cámaras Que están grabando Esa sala Unas cámaras Puesta en un trípode Muy rudimentario Todo Puede que haya un Un intercomunicador Para hablar con la sala Donde está Jacinta ahora Hay un intercomunicador Sí, por favor Le digo Manuel, Manuel Vamos a gastarle una broma Si total No se vive Esto todos los días Dale, dale al botón Dale Dale que yo le digo algo Lo pulso Y le miro Asiento Oiga usted Mamahuevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bolchevique Rojo Iraquín Viva 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 Maduro No conseguiréis Nada Tendremos Alcoletas Y a todos Los vuestros Le doy un toque A Isidoro Y le digo Que se ponga Al micro Mientras Yo espero El resto De la sala Señorita ¿Qué espera Conseguir? Vamos a salir De aquí Y todos vosotros Vais a quedar Atrapados Malhechores ¿Me entendieron? No quería Tan guapa Como usted Pretenda salir Aquí Sin sufrir Ay Ay que me van a violar Ay que me quieren violar Te he visto Unos movimientos Muy eficaces Contra mi compañero En la sala No hay nadie ¿Verdad? Yo no veo a nadie No sé cómo me están viendo No pero bueno Tú te imaginas Has visto muchas películas Tú sabes que te están hablando Del otro lado del espejo Pues me quedo así Me quedo así Quita pensando Vale Hazme una tirada De Levanto la escopeta ¿Le va a disparar? Espérate Dime Dime ¿Hago una tirada de qué? No, no, no Si va a disparar Dispara Es más interesante Pero me lo tomo así Con drama O sea Levanto el escopetón Apunto al cristal Y pienso Se va a reír De mí Quien yo te diga Mientras Está diciendo eso Jacinta, Jacinta Que soy yo Que soy yo No dispares Ah Mal parido O sea Mal parido Está entrado dentro La vena Cabronazo Te vas a tirar tú ¿Cómo? Vale Hay una cosa Que no hemos hecho Que es que Durante la partida Tenéis que hacer Una tirada de jamacuco ¿Vale? Eso es porque En cualquier momento Os puede dar un chungo Yo creo que es un buen momento Para ver si A Jacinta Este susto Le provoca un jamacuco Así que Jacinta Una tirada normal ¿No? Sí De jamacuco Carajo Cómo resistes al jamacuco Vale 10 Pues Jacinta Ya ha hecho su tirada Y no le ha pasado nada Yo me tomo una copa de anís Todas las noches Y nada Manuel está investigando Y nada Ves que hay un par de ordenadores Donde se graban esas Donde parece que se graban Esas entrevistas O esos interrogatorios Pero realmente Tampoco Tienen mucho dominio Como para Saber lo que hay Jacinta Feliz Aquí hay un ordenador Una PC Yo de mientras que todo esto ocurre Me he acercado aquí al señor Al mulato herido A ver si se está muriendo mucho Tirada al ambulatorio Tampoco es cuestión de ir por aquí Dejando gente muerta Otra vez Ese tío Si no se ha muerto Le queda muy poco Pero de ahí no va a salir O sea Está agonizando Y se va a morir Manuel cuando haces Tú eres creyente Tú no eres creyente ¿No? No, esta señora Le pegó un par de Le pegó un par de Palmaditas en el hombro Y dice Buena suerte joven Y se va para adelante Vale, vale Pues ya está Buena suerte Venga, vemos Ahora es que Marrachos Salid de ahí De donde estáis Y vamos a buscar Al malnacido ese Aquí hay Aquí hay vídeos Jacinta Aquí hay vídeos ¿Qué quieres ver ahora películas? ¿Son de Almodóvar? Miro a Isidoro Y digo Isidoro Esa Feliza Parece Parece maja ¿Te gusta? No No me digas eso Yo Pues sé que sé ocultar muy bien mis sentimientos Pero Bueno A mí me interesa más Bueno, tú sabes La valiente Vale 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 Feliza Necesito ayuda Mientras está diciendo eso digo Metro, como que lo entiendo Digo Voy a buscar al Sinvergüenza del otro Con la jacinta Y voy tirando para atrás Feliza siente y dice Pues qué pena A ver Feliza Ve ahora mismo a ayudar Que esos manazas No van a saber hacer nada solos Que son de hombres ¡Hombres! Mira ahí tienes razón bonita Y como que Feliza como no sabes todo Tiene que ir Pues sigue el camino Que ve lógico Para adelante No, por ahí no Por ahí no Que están los presos Vale Feliza va en dirección a los presos Pues dónde están los problemas Hijo Dónde están los problemas Estos tienen que estar ¿Dónde estáis? Mamarrachos ¿Dónde os habéis metido? Yo rápidamente Atravieso la habitación Y salgo al ver Que no viene Por ahí no podrías pasar A no ser que rompiera el espejo Claro Hay un espejo Ay Perdón Ostras La leche Da igual Da igual No, no, no Da igual Tardaré un rato Estoy algo mayor El colesterol me está Me está dando Demasiados problemas Así que voy con Isidoro ¿Puede marcarte un Un la roca Y reventar el cristal? Pero muy fácil no va a ser Me refiero que no Manuel dándolo todo No sé yo Pues nada Toma la anacol Que lo toma El marqués Del bosque Mientras llega Manuel Yo Me ve mirando la puerta De eso De soporte vital Y digo Vital Esto tiene que ser importante Un, dos, tres, cuatro Vale Pues entras Y ves ya la última estancia Que os quedaba por ver Y ves Dos máquinas Vale Y son dos motores Que hacen mucho ruido Mucho, mucho ruido Ay, la madre Ay Y veo algo interesante Algún cartero Eh, no Es una máquina Que no tiene ni idea De para qué sirve Pues tal y como Un soporte vital Tal y como entro Digo Pues importante tiene que ser Pero yo me largo de aquí Y salgo igual que he entrado Vamos, vamos con las chicas Eh, yo de mientras La puerta esta Está Está bien con código Eh, tiene un código Pero bueno Una, la típica Como he dicho antes La típica puerta carcelaria Con barrotes Yo me acerco Y me acerco ¿Tú quieres entrar ahí? Sí, ¿pa' qué? ¿Y por qué no? Has cogido armas Porque con tu cuchillo No creo que te vaya a servir De mucho, eh Yo Vamos, vamos Que yo os acompaño No, yo de joven Dicra a pagar Entonces Pues Un, dos, tres, cuatro Vale, pues la puerta La madre Se abre A la tercera Que meto un, dos, tres, cuatro Digo La madre Que los parió Buena Esta vez no la han cambiado Vale, y bueno Veis lo que hay ahí Pasillos largos Y al fondo Lo que parecen Vamos Me parece No, son Puertas de De cárcel Porque estas si tienen Para abrir desde fuera El típico Para pasarle la comida Vale, y por arriba Tienen para ver Quien hay dentro Ponen las puertas Que preso está dentro No No ponen nada Recuerdo el nombre Que dijo el hombre O No hace falta Empiezo a olvidar Germán 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 no era, ¿no? ¿Cómo que Germán? ¡Panchito! ¡Panchito! Pero pon voz De revolucionar ¡Panchito! Empiezo a gritar Con ellos Vale De la Tal como lo veis De las que están En la hilera De delante La segunda En vuestro orden Ahí se empiezan A escuchar golpes ¡Estoy aquí! Y yo intento Poner mi voz Más revolucionaria posible Digo Ah, no más ¿Qué hiciste aquí Para entrar? Ahora eres mexicano O yo sé No sé A mí me han confundido Antes A ti te he engañado A lo mejor En el desierto ¿Cómo estás, Panchito? ¿Quién carajos Son ustedes? Pues venimos A ayudarte Obviamente Mi centro mexicano Es mucho peor Que el que le estoy poniendo Y además Me estoy confundiendo Mucho Huevones Sáquenme de aquí ya Aléjate de la puerta Las cosas Se quedan así, eh, nen Venga, Isidoro Abre la puerta Pero, Manuel Manuel Ven aquí A ver Yo Aquí esta gente Me pone muy Muy nerviosa No llevará un arco ¿Vas armado? ¿Cómo va a tener Un arco dentro de la cárcel? ¿Estás tonto o qué? Y le doy Le doy una toñeja Pues como quien tiene Un cuchillo Vale, vale A ver Hay cámaras En esta estancia ¿El qué? Hay cámaras de seguridad Sí, hay cámaras Yo me acuerdo Del señor guardia Por ahí Miro la cámara Que pille Te más del canal Y le saludo Muy contenta Hola Yo, mira, Manuel Le digo ¿Y qué vamos a hacer Cuando lo saquemos? Nos lo llevamos Al centro de seguridad ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente Se veía afuera? ¿Hay alguien más? ¿O no hemos visto a nadie? ¿No hay cámaras fuera? Sí hay Pero no las habéis visto No os habéis fijado en ellas Tendríais que volver a mirarlo Vale Venga, abre la puerta Que nos lo llevamos Jacinta Joan, punto Que venga, Jacinta Señora, balas Para que nos maten Y ahora lo sacamos nosotros Me encanta Yo estoy Full on Lo A por ello A ver, a ver Felisa La idea es cambiar Su vida por la nuestra Eso trae mal karma Yo no digo nada Les vamos a engañar Hasta que llegue el ejército Pues tú abres la puerta Felisa Y nosotros que tenemos armas Apuntamos por si acaso A por ello Y saco el cuchillo otra vez Pues me coloco en la puerta Espera que Felisa abra Sí Yo Me acerco Venga, vale Y 1, 2, 3, 4 Y No, aquí no hay Aquí no hay Teclado numérico Aquí el típico cerrojo Que lo mueve y ya está Joder Máxima seguridad Pum Tremendo pestillo Vale Eres medio libre Pero en realidad no Y me alejo de la puerta Pero ¿Quién carajos son ustedes? Ahora Las manos arriba ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Pinches viejos Igual que ha dicho Arriba las manos Veo muchas pelis Me gusta esa frase Pero Pero ¿Quiénes son ustedes? ¿No vienen a liberarme? Nada de eso Vas a venir con nosotros Y como a tus amigos Que han intentado Venir a por ti Se les ocurra Hacer algo raro Se van a encontrar Con tus intestinos Antes que contigo Vamos a hacer calles Callos Escuchen Escuchen Soy un hombre Muy poderoso Tengo muchísimo dinero Sáquenme de aquí Y nunca les faltará de nada Tendrán una larga vida Para disfrutar De su riqueza Mientras dice eso Yo cojo el fusil Y lo levanto como puedo ¿Tú te crees que yo quiero dinero? Si viene al incerso Y te estoy apuntando Con un Cosa que hace fuego Yo no quiero dinero Yo quiero salir de aquí vivo Un momento ¿Cuánto dinero estamos hablando? Yo me acerco a ellos Y les digo Este hombre En la tele Han dicho Que movió Muchos y muchos Y muchos kilos De droga A mí me da que este Tiene Millones de euros Yo ya conocía Yo ya conocía Ubiña Antes este No me dice nada A ver ¿Cuánto dinero? Quieren 100.000 euros Por cabeza ¿Qué carayos? 100.000 euros ¿Cuál es la que pongo La hipoteca de mi hija? Vale 500.000 euros Para cada uno Si me sacan de aquí Y viendo que se han quejado Los demás Le acerco mucho el fusil Y le digo Todo lo serio que puedo ¿Eso es lo que vale tu vida? Mi vida No vale nada Aquí dentro Solo vale Si estoy fuera Si ustedes No me sacan No tendrán Más que una mierda Muy gorda Es un romántico Mal hablado Un millón de euros La muñeca de vaca Un millón de euros Le digo Un millón de euros Eso es mucho dinero No, ni para ti ni para mí Dos Sáquenme de aquí Y les daré Un millón a cada uno Vale Ni un céntimo más Yo bajo un poco Y jueguen con fuego Y se acabarán quemando Espera, espera Me acerco Me acerco a Manuel Y le digo Pero como sabemos Que nos va a pagar Él te oye Y dice Yo soy un hombre De palabra Uy de palabra Uy de palabra Bueno Ya he oído Lo que hacéis en Venezuela Felisa Felisa Tú eres Tú eres Una chica de letras Haz un contrato Que lo firme Pero puede ser En verso Un contrato Venga Vamos a por papel y lápiz Venga Y tú tira Y le digo Hacia la puerta Afuera Y no hagas nada raro Los enemigos de la patria Los tengo controlados Yo vigilo por detrás Qué hombre Ya puede ser Que hayan salido Cuatro cosas buenas De Galicia El pulpo Vale Veis que El vago El vigilante Aparece al fondo Vale No sabe Habrá visto por las cámaras Lo que habéis hecho Y aparece Y empieza a encañonar Quietos Apártense Ese hombre no puede salir de aquí Es muy peligroso A ver qué haces Mendrugo Tú vuelve al cuarto de control Te hemos dicho que salgas ¿Sabes quién no puede salir? Nosotros Y no me haces vacia Vale Vamos a hacer una tirada De iniciativa ¿Vale? Para ver el orden En el que vamos a actuar Adiós al guardia Tenéis que tirar Tenéis que tirar Una Un dado de seis Tendría que haber recogido Buf 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 Jacinta Como siempre Jacinta Está rapidísima Dile adiós A Isidoro Voy poniendo el orden Vale Isidoro Vale Y se suma la presteza Vale Que no lo he dicho Ah pues yo tengo seis Isidoro Tiene seis y uno siete Yo tengo cuatro Y seis diez Felisa Tiene cuatro y seis Diez Emanuel Tiene Dos Y Cuánto es tu presteza Cuatro Seis Vale Y Espera un momento Que me falta Jacinta Que además Jacinta Actúa la primera Y tiene un turno extra ¿Vale? Porque ha sacado un seis Bueno No veas la Jacinta Muy bien Chinta ¿Vale? Vale Vamos a ponerle un once Para que salga Por delante De Felisa Vale Y vamos a tirar Por el vigilante Bueno Y por el otro también Tenemos que tirar Por los dos Pero un segundo Este es el narco ¿Vale? Es un uno O sea Esto estaría Más lento que yo El narco se cae de boca El narco va el último Está entumecido De estar Encerrado El narco va El último Y el El vigilante Va a tirar ahora Un seis Con lo cual va a tener Una acción extra ¿Vale? Madre mía Nos van a coser a balas No hemos hecho nada Todavía Todavía Con lo bien que me caiga Señor vigilante Un majo Vale Y actúa El segundo Con otro once Vale Pues Jacinta Bueno Empezamos diciendo Lo que vamos a hacer De atrás para adelante El El soldado El soldado El narco ¿Vale? Va a intentar Salir corriendo ¿Vale? Bueno Os explico Las cuatro turnos Que hay ¿Vale? Podemos atacar O bien con tollinas Para cuerpo a cuerpo O bien con petanca A distancia Podemos reservar La acción Es decir Decimos No voy a actuar Y tenemos Un más dos A la defensa Al valor de nervio ¿Vale? Que es contra los que nos atacan ¿Vale? Y le ganamos La acción al extra Que nos ataque a nosotros Para el siguiente turno O sea Actuemos cuando actuemos Actuamos antes que él Podemos defendernos activamente Es decir Yo no hago nada Y solo Me defiendo ¿Vale? Con lo cual habría que hacer Una tirada de gimnasia O Salir pitando Que es Buscarnos la vida Así que Jacinta Tú tienes Un turno adicional Puede hacer dos acciones Eh Bueno Yo estaba Echándole la bronca Al guarda Intentando Que se volviese O que nos dejase Él que Tiene pinta De que Saca el arma O que No, no Él ha sacado ya el arma Y que tiene Idea De que va a disparar O No lo sabes No, espérate Espérate Que lo he dicho al revés Vamos al revés Ya ha dicho Lo que va a hacer Narco Ahora que va a hacer Manuel Tú vas tú a la última Manuel va a estar apuntando Al Narco Y si Empieza a escapar Le voy a pegar un tiro En las piernas Vale Como él va a actuar Después que tú Tienes que decirme tú Antes Tú ya sabes lo que él va a hacer Que es salir pitando Tiro en la pierna Vale Eh Isidoro Yo iré después Que Manuel Es decir Yo voy a ver ese tiro No, no Tú actúas antes Tú sabes lo que va a hacer él Y él le va a disparar ¿Tú qué vas a hacer? Yo también Porque estoy detrás Y no me fío En cuanto se mueve Al suelo No sé si a sus piernas Yo Al suelo Vale Felisa Entonces Eh Yo tú Antes que ellos Tú actúas antes Sí que ellos dos Que ellos tres Yo creo que no voy a hacer nada Yo creo que me voy a quedar quieta Vale Te dejamos en reserva la acción Porque Viendo que va a haber tiros Y que el otro se quiere Me caer bien Tampoco quiero empezar A pegar los cuchillazos Vale El vigilante Os va a dar el alto Y como no lo vais a entregar Va a disparar Al narco Esa es que le va a caer La de Dios Va a acabar Como un Como un Hija cinta Adiós a Pancho Pues Los millones se nos van No sé O sea Yo intentaría Gritar Que se detengan Igual pegar un tiro al techo O algo por el estilo Para que Puedes pegar un tiro al techo Para que no eso Y con la otra acción Intento defenderme Apartarme Vale Defenderte activamente Vale Pues Narra no ese tiro al techo Bien Pues Escrito Deja de hacer el tonto chiquillo Y respeta a tus mayores Y lo que te están diciendo Quieto Ya que no Vaisame Y pum Y disparo al techo Vale Y ahora Bueno Ya te pones en En reservación Te pones en En modo espera Vale Pues el tío va a disparar Vale Primero va a decir Quietos Entregarlo Y acto seguido Va a abrir fuego Vale Voy a abrir su ficha Vale Curioso Porque no tiene Estabilidad De disparar Pero yo se la pongo ahora Un momento Que se me ha ido La pantallita Del amigo vigilante Vale Se nos molesta El nombre Le vas a caer Tiro por todos lados Con lo bien que pintaba Ese milloncejo Para un pisito En Benidorm Chávez Pues sí Y todas esas cosas Ahí va la tirada Vale Es de 10 Y El nervio De este hombre Muertísimo Es de 6 Va caído Con lo cual Le Le pega un tiro Vale Le pega un tiro Que le hace 11 de daño Le ha pegado Le ha pegado un tiro En la En el brazo Digamos Vale Le ha dado en el hombro Le ha hecho daño Pero tampoco es una cosa Sigue vivo Y Pero dolorido Felisa Ha dicho que no iba a hacer nada Con lo cual Se queda quieta Isidoro Iba a disparar al suelo Haz tu disparo Con petanca ¿Verdad? Sí Pues Mientras no pifies No hay problema Buf Buf Antes lo dices Buf Se vuela el pie Vale Pues Nada Pega un disparo al suelo Y Manuel Que le iba a disparar En la pierna ¿No? Sí Pues Dispárale a la pierna Como pifies Para cabeza Vale Vale Lo tienes muy cerca Eh Nárranos Cómo le pegas un tiro Y acabas con él Vale Pues En esto que Todo va muy rápido Para Manuel Demasiado rápido Los Los tiros Empiezan a volar A un lado y a otro Primero ese tiro Él estaba apuntando Perfectamente A la A la pierna Y en ese segundo En el que Eh Jacinta Dispara al techo Buf Él se pone súper nervioso Cambia la dirección Y esa pierna Va directamente Hacia Bueno Diría El bajo vientre Pero Ha estado un poco más abajo Incluso Y Aprieta el gatillo Buf Y se nota Se ve como la bala Buf Se clava en ese bajo vientre De De nuestro narco Y Solo hay unos pequeños espasmos Hasta que Un charco de sangre Empieza A salir de su cuerpo Y Y Manuel se queda Se queda Triste Pero no mucho No demasiado Como cuando Cochinos Vale El vigilante Sale corriendo Pero ¿Qué hacen de cerebrados? ¿Dónde pretendían ir Con ese hombre? Están ustedes locos A comprar un piso Pero estás tonto ¿Por qué disparas? Pero si te he dicho Que a este Nos lo teníamos que llevar Para defendernos De todos esos locos Que van a entrar Ahora ¿Con qué negociamos? Pues ya no hay nada Que negociar Ahora no entrarán De hecho El tío coge ¿Cómo salimos? Empieza a arrastrar el cuerpo Dice Por si les da por entrar Lo voy a dejar en la entrada Y así ven que está muerto Y ya se marcharán Pero 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 Que turbio Si es un señor Que Se acaba de morir No vamos a Mandarle con el cosmos O decir algo bonito O yo Quería mucho a su familia No sé Míralo Todo dormido Y Le cierra Un par de palmas En la mesilla Y no te parece Que si se lleva En el cuerpo De un narcotraficante Que debería estar Desaparecido Aparece por aquí En los alrededores Va a llamar un poco La atención Sobre esta cárcel Tan secreta Que tenéis aquí Ese no es mi problema Vale Escucháis Que en la celda Que hay al fondo De donde estáis Que sería O sea no En la primera celda De las que hay Por donde habéis pasado Se escuchan golpes Por favor Sácame de aquí Yo no he hecho nada Llevo un rato Llevo un rato Pegando No que si Rodrigo Rato Ya ya Te he entendido Te he entendido Bueno ¿Quién es? Mi nombre ¿Quién es? Es David Jones Soy No sé ¿Qué hago aquí? Pues estás en una cárcel Hijo Así que tú dirás Lo que estás haciendo aquí Sí lo sé Pero yo no he hecho nada Por favor Sáquenme de aquí ¿Y qué parte de nada Es un crimen? Mira al guarda ¿Quién es este David? El David ¿Quién es David? No sé quién es Yo no conozco a los presos Yo El único que tiene relación Con ellos es El señor Luke Paco Yo nunca Yo solo me dedico A controlar las cámaras Ignoro al guarda este Como si Telegio Telegio Le margino absolutamente Y le digo al resto ¿No habéis dicho Que había unos vídeos En las salas de interrogación Esas de atrás? Pues ahí le tienen que preguntar Vamos a verlo A ver quién es Y qué ha hecho Vamos a hacer una cosa Sí, sí Es hacia el norte Por allá Antes de esto Me acerco al señor este Al David Jones Y como que Le miro de arriba abajo A ver qué pinta tiene Bueno, lo abres Y ves un tipo Por el acento dirías Que es inglés ¿Vale? Y Está En esta sala de aquí ¿Vale? En la primera Te voy a colocar En esa ¿Vale? Por el acento dirías Que es inglés Moreno Metro ochenta Joven Guapo En principio No Uy, joven y guapo Nada, me ha servido Good morning What do you do? Por favor Te me he extrañado Señora ¿Qué hace usted aquí? Bueno Sáqueme, sáqueme Yo Mientras me voy dirigiendo A la enfermería Bueno Majete Ya veremos Que vamos a ver Las pelis de Almodóvar Felisa No te es Que tenemos cosas que hacer Pero que me gustan mucho Los ingleses Cuando veamos quién es Haces lo que quieras Vale ¿Quién va a la sala Interrogatorios? Pues ahora tengo ganas De saber quién es este señor Tan británico Y tan atractivo Yo le sigo Vale Cuando pasáis por la puerta A la enfermería Paco Llama Al que pase Yo voy por ahí De hecho yo iba a entrar A hablar con Paco ¿Qué está pasando? He oído disparos A ver Paco Ha muerto un señor importante De los venezolanos Eso de los flechas y arcos Y ahora nos hemos encontrado Un señor Que quiere que abramos Su celda Y se supone Que está todo cerrado Porque nos van a atacar Y mientras sujeto Estoy haciendo objetos Con el fusil Te coge Te coge de la mano Te coge del brazo No habráis a nadie Son todos presos peligrosos Pero si dice Que no ha hecho nada Ese señor Si Y por eso está aquí ¿Cómo que por no hacer nada? ¿Quiere un aspirina O algo chico? David David No permitas Que abran a nadie Y dice Yo no me voy a mover De tu lado No te voy a dejar A ver Sobre lo de David Dice el señor De la celda Se llama El David John El David John Del Sí David John El de piratas del Caribe No te jode No le abráis Pero ¿Quién? ¿Quién es? No lo puedo deciros ¿Quién es? Está bien Está bien Está bien Venga Bueno pues Cuidado Es información Clasificada Ya iremos a buscar Es información nosotros Muchas gracias Por favor No hagáis nada Esperad a que vengan los refuerzos Vamos Vamos Pero va a venir alguien Iros A comer algo Mientras Yo tengo Vamos a la zona de esparcimiento Vamos a esparcimiento Venga venga Le guiño un ojo Pero que vean todos Que le hago a Jacinta Y me voy Y me voy con ellas Vamos a hacernos unos sándwiches Hasta luego Y también un par de palmadas En la mejilla ¿Quién va a ver los vídeos? Pues yo le enseño el camino Porque ya no sabían llegar Así que voy yo delante Manuel ¿Qué va a hacer? Manuel Viendo la dispersión Bueno En los vídeos Entiendo que estaban En la sala de interrogatorios No van a tener que dar toda la vuelta Eso es Y aquí está el vigilante de seguridad ¿No? ¿Dónde estoy yo? Sí, sí Vale Yo me voy a quedar con el vigilante de seguridad Bueno De hecho está aquí porque se ha ido a la enfermería Pero ahora se va a ir Ah vale Pues voy hasta Voy hasta donde está Hasta esa enfermería Y Le voy a tratar de hablar con Con el guarda de seguridad Vale, vale Voy a hablar con él Le voy a poner mi manaza una vez más en el En el hombro Y le voy a decir Mira Chaval Le voy a tratar como Como un niño pequeño Estamos metidos en un lío La guardia civil va a llegar Son fuerzas de élite Chaval Vuelvo a decirle Ah ¿Cómo vamos a explicar todo esto? Dime Pero Nos han asaltado No hay mucho más que explicar Yo creo que van a haber muchas más preguntas Chaval Lo que tenemos que hacer Es salir de aquí Y cargarnos a todos esos tíos Viva la revolución de Manuel Ha probado la sangre Y aquí demás Que era un monstruo Vamos a A matar por matar No somos asesinos Al menos yo no lo soy Esto no es asesinato Esa gente son enemigos Y como enemigos Deben ser aniquilados Yo no sé Yo no sé quiénes son Ni por qué están aquí Y a mí solo me pagan Para controlar las cámaras Pero vamos a ver Me acerco a él ¿Tú eres español? ¿Quién es español? Sí, sí, claro Ellos no Es español o ellos Pero no No lo sabe Mira A lo mejor hay algún español ahí también Traidores Yo voy a coger las armas Y voy a salir por la puerta Me enfrentaré a ellos Hay gente muy importante ahí dentro Chinta Isidoro Y Lisa Ellos se merecen volver a A ver a su familia Siempre se cree Rambo de golpe De repente Esa subió Usted haga lo que le dé la gana Yo me quedaré aquí Hasta que llegue Puto viejo Los agentes del gobierno Es mi última oportunidad Para hacer algo Grande por España Y lo voy a intentar Voy a Mientras mis compañeros Hagan lo que hagan Dejadme por ahí Mientras cojo las armas Te dejamos por ahí Cogiendo armas del armero Sí, porque son donde están Y mientras pues Estáis viendo esas cámaras ¿Vale? Me haría falta Una tirada de internet A dificultad 18 ¿Vale? Para poder ver lo que hay En los ordenadores ¿Se puede prestar ayuda? A ver Sí Os podéis prestar ayuda Yo puedo hacer la movida Esta de En mis tiempos Para esto no Para esto no Porque además En tus tiempos no había Ordenadores Entonces para esto no Porque tendrías que rolearme Algo que te hubiera pasado De joven Relacionado con Asaltar un ordenador Estaría complicado Gastar un Gasta un Gasta un yayo punto Pues podéis gastar un yayo point Para subir la habilidad Y le aconsejamos Ahí dale y abre eso Claro Si los dos le ayudamos Y encima el gasto un yayo point Pues va a ser un poco más Sí Es beta Si os ponéis todo a sería Tiraría con dos dados más Más el yayo point que gaste Sería un dado adicional Bueno mira Pues a por ello Entonces ¿Sabes cómo ponértelo? El yayo point El modificador 4 Y cuántos dados de 6 serían ¿Cuántos tiran normalmente? Tengo Dos en internet Más cuatro Más Serían cinco dados En total Porque el del yayo point Más los dos de ellos Que te están ayudando Pero el del yayo point No lo hace automáticamente El programa No, no, no Lo tienes que poner Vale Lo único que haces Es descontártelo Toma Justo Bien hecho Felicia Si es que cuando No vale Pues Te metes ahí Vas viendo Vas viendo las carpetas Y ves un interrogatorio A una chica Joven Tendrá unos 24 25 años Y habla con acento ruso Y ves como este Paco Le está dando Una manta de hostias Tremenda Paco Nuestro Paco Pero una manta de hostias Que le está dando Pero Paco ¿Qué hace con la pobre chiquilla? Se le ve graciosa Y está preguntándole ¿Dónde están las armas? Cosas así Pum Pegándole Habla Habla ¿A quién le diste los planos? Y veis que siempre son las mismas ¿Vale? Paco va vestido de diferentes formas Es decir que son de días distintos ¿Vale? Y veis varios vídeos En todos El mismo tipo de interrogatorio Golpeándola Incluso Poniéndole una bolsa en la cabeza Y la tía no habla A lo mejor lo están probando en su idioma Pobre mujer Si se entera Marlaska Luego veis otra carpeta ¿Vale? Y veis a Pancho ¿Vale? Igual le está dando Y lo que quiere es saber Dónde tiene guardado dinero De las islas En las cuentas de las islas Caimán Y diferentes sitios ¿Vale? Pero tampoco Y el otro lo único que hace Es intentar sobornarlo ¿Vale? Tengo mucho dinero Sácame de aquí Y lo amenaza Diciéndole que va a matar a su familia Y todo eso Viendo esta grabación digo Y esa historia me suena ¿Vale? Y Felisa luego ve a otro ¿Vale? Que es el chico joven Que ha visto Y ve como le está poniendo Una bolsa en la cabeza Ve como le está torturando Con una toalla mojada Golpeándole Dándole golpes Por todo el cuerpo ¿Vale? Diciéndole que confiese Que sabe que es un terrorista De Al Qaeda Hostia Y yo me giro a Felisa Y le digo No negociamos con terroristas Pero ¿Cómo puede ser De Al Qaeda Si no es moro? La última vez que negociamos Con terroristas Los cosimos a tiros Pues por eso digo Dejémoslo enterrado Y esos son los vídeos que veis No hay más ¿Y en el interrogatorio ¿Qué dice el David? Nada No dice nada Dice que se han equivocado Que él no sabe De qué le está hablando Que es inocente Que él es un ciudadano inglés Que es un informático Un programador informático Y que no sabe De qué le habla Que todo es un error Que quiere hablar Con su abogado Esto me parece Un poco raro Paco es el herido ¿Verdad? Paco sí El que El que os ha colado El herido Y tenía una herida De bala ¿Verdad? Sí En el abdomen Volvamos a ver a Paco Me parece bien Feliz Manuel ¿Tú qué vas a hacer mientras? ¿Qué queréis hacer? Pues Probablemente Y saco el cuchillo otra vez Probablemente Mientras mis compañeros Están Viendo estos vídeos Yo estoy Tratando de Buscar en esas armas ¿Qué armas quedarían Ahora mismo En ese mueble? Lo que quieras Hay fusiles Escopetas Hay armas para Bastante gente ¿Hay granadas? Hay Sí Hay granadas de humo Y de fragmentación Vale Me voy a coger un fusil Cualquiera Vale Uno que parezca De caza Lo más cercano A un arma de caza Y me voy a coger Una de esas granadas Estoy en ¿De humo O de fragmentación? De fragmentación Estoy en 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 una En una especie de espiral Creyéndome Un salvador Por ahora mismo De la patria Y Y vosotros podéis ver Habíais dejado Estas puertas abiertas No lo recuerdas Sí Sí, sí Están abiertas Vale Sí, pero ellos No van a pasar por ahí Ah, no vais a pasar Perfecto Pues simplemente No, no Porque se quedan Arriba en la enfermería Yo me pongo delante Esta puerta Que estaba cerrada Esta, ¿verdad? Entiendas Sí Vale Pues me pongo ahí enfrente Y pienso para mí Manuel Es tu momento Todos te recordarán Los salvarás a todos Y trato de abrir esa puerta La abres sin problema Y poco a poco empiezo a avanzar Por ese Por ese corredor Y trato de pegar la oreja En esta puerta A ver si hay alguien Esperándome Al otro lado No No ves nada No oyes nada Pues la abro Vale La abres y ves Dos cadáveres Uno con una herida de bala En la cabeza Que es el El vigilante Que estaba en la En la entrada El que dio las acreditaciones Y el otro Parece Un terrorista Y también está muerto Ese tiene Varios disparos Los miro Han matado A A un español De pura cepa Ha tratado De De defendernos Y Y no lo ha conseguido Pero Yo sé más que él Y miro hacia Esa puerta Antes de las escaleras Y cojo aire muy fuerte Este se no va Yo solo Vale En lo que es las escaleras O sea Desde abajo Hasta arriba En la puerta Hay la típica Ventanita Que te permite Ver lo que hay En la escalera Me asomo Vale Pues ves como 15 o 20 Tipos armados Con Kalashnikov Que están como Hablando entre ellos Vale De repente Mi Mi impulso patriótico Se desinfla Como mi miembro Viril Probablemente Y pienso que tal vez No sea tan buena idea Ni siquiera Una granada Podría afeitar A esos 15 tíos Entonces con la misma Me doy la vuelta Y cuando estoy en el pasillo Grito Isidoro Yo le escucho Tira sonotones Dificultad 6 Isidoro Le oyes Bueno pues Obviamente Manuel Yo le digo Chicas Hablad con Con el Paco Que me Oigo a Manuel Y tengo que ayudarle Y yo voy Directamente Como tengo Arquetipo de deportista Yo uso mis piernas Lo más rápido que puedo Me acelero Y voy directo Corriendo A por A por Manuel Vale Pues Llegaría Sin problema Y nada más Pasar la puerta Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Manuel? Me apoyo en la pared Vamos a dejarlo ahí Nos vamos ahí Con Felisa Y con Y con Jacinta Que supongo que están En la enfermería Las dos ¿No? O Jacinta ¿Tú dónde has ido? Pues Sí Claro Me voy a quedar ahí sola Vale Te movemos Ya está Vuelvo hasta allí Es que Quería hablar Felisa con Paco ¿No? ¿Quién quería hablar con Paco? Están Paco Y el guardia de seguridad ¿Verdad? Sí, sí Están Paco El guardia Y David Que es el viejo Que os ha metido En este embrollo Puto David Pues Está chulo este búnker ¿Eh? Tiene poco Feng Shui Pero está chulo Buena visita Seguro que es mejor Que la fábrica de oro ¿Eh? Mira la vida así Oye una cosa ¿Estáis seguros De que la gente Que está aquí encerrada Ha hecho lo que decís Que ha hecho? Pues claro que sí Joder Y por qué No voy a decir esto Y no en una prisión De verdad Trabajo para el CNI Son Gente Que va a hacer Atentados terroristas Yo trato de sacar Información Y nosotros Aquí de visita Qué bonito El narcotraficante No creo que fuese A hacer ningún atentado Se Se dedica Lavaba dinero Lavaba dinero Para Apoyar el terrorismo Está en contacto Con gente De Yemen Lava su dinero Allí Y Y les provee De bombas Allí fuera Hay muchos De sus Compañeros ¿Cómo vamos A salir de aquí? Esto no tiene Otra salida De emergencia O algo Hay que esperar A que vengan La gente Del gobierno Pues se me va a hacer La tarde muy larga Pueden tardar Hasta una semana En venir No puede venir Cualquier Persona Tiene que venir Una unidad Especial Y No están Porque ahora mismo No están Ni en España Y así A ojo Este sitio ¿Cuánto puede aguantar? Habría que ir A la despensa Y ver ¿Cómo están Los suministros? Y cae inconsciente No Tío Manuel Manuel Isidoro No Ya está inconsciente Ahora no puedes preguntar Ahora vamos Con vosotros Otra vez Isidoro Y Manuel Pues en cuanto llego Le pregunto ¿Qué pasa? Manuel ¿Qué pasa? Te he oído Y me están llamando Hay 15 personas fuera Pero 15 arriba 15 abajo O 15 15 exactos Los he contado ¿Y tenemos Bala suficiente Para 15? Tengo esto Y le enseño la granada Yo me aparto un poco Y le digo Pero Manuel ¿Tú sabes usar eso? Tenemos que ser los héroes Isidoro A ver Una cosa es ser un héroe Y otras cosas Ellos van Me voy acercando a la puerta ¿Están? ¿Están fuera? Asiente Pues tal y como Tal y como asiente Abro la ventanilla Sí, sí Abro la ventanilla Por la ventanilla Los ves Y veo las armas Sí, sí Tú ves 15 tíos aquí Más o menos En todo lo que es la parte de La puerta de arriba Está abierta Y los ves como que están hablando Entre ellos Sí Algunos están por la escalera Están como esperando algo Vale Vale En ese momento Veis que El vigilante Aparece arrastrando El cuerpo del narco ¿Vale? Tengo una idea El vigilante Ha pasado por delante nuestro O sea, se ha ido Se ha ido hace un rato, sí Mientras estabais hablando con él Se ha ido Vale Tal y como veo las armas Yo cierro Me echo un poco para atrás Y es cuando veo al vigilante ¿No? Sí, bueno Viene por el pasillo Pues yo en cuanto Al otro En cuanto lo veo arrastrando Digo Ese ya no nos sirve Te vendría mejor Coger una de estas Y venirte con nosotros A pegar tiros A estos desalmados Esta gente Solo quería Este tipo Si se lo entregamos Aunque sea muerto Desistirán Y se marcharán ¿Tú estás seguro? Una idea mejor Vago Escúchame Vamos a dejar el cuerpo En esa sala La sala intermedia Antes de las escaleras Vas a abrir la puerta Y que entren Y cuando todos estén dentro Yo soltaré la granada ¿Y yo cómo escapo? ¿No puedes controlar la puerta Desde la sala de control? Sí, claro Pues ya está Yo meteré la granada Y si Doro cerrará la puerta A mí me parece bien No Es un plan perfecto Sin fisuras Vale Así lo haremos Haciendo el caso A la abuela Las puertas Y las paredes Están hechas A prueba de bombas Yo les recuerdo Me acerco a Manuel Y les recuerdo Como van cambiando Las claves Seguro que no saben Ni abrir esta puerta Así que seguro Asiento Tú ya me ves Como estoy Agachado Al lado de la puerta Y estoy mirando la granada Veo la anilla Vale Tampoco es tan difícil Vale El tipo Deja ese Y se va ¿Vale? Mientras se está yendo Le digo Escúchame Vago Cuando te hagamos Una señal Abres la puerta Y en cuanto Entren todos Tierras Corriendo Vale Vale El tío se va Vale Y El problema es que vosotros No podéis verlo Pero si escucháis Tirada de sonotones Dificultad 6 Vale Isidoro Tú oyes Que esa puerta ¿Vale? La puerta que da Las escaleras Se ha abierto Perfecto Y se escucha Ahora 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 Y empiezan a bajar Todo en tropeo Yo también lo escucho Y empiezo a A oír Pasos Hasta que no Hasta que no oiga Que se detienen Nos soltaré la granada La puerta La puerta Vale Los ves que están todos En la puerta Mirando Vale Están ahí organizándose Miro para Isidoro Ahora Yo quiero verme Si cierra la puerta Cuando escuche Que cierra la puerta Al otro Que es el que lo ve Abro Vale No La puerta No se oye cerrarse Manuel Que no cierras la puerta Hago así Me estoy empezando Hago así a la cámara A poner nervioso La sangre no está Si hay algún tipo De reacción En la puerta Nada Los tipos están hablando No podemos Esperar más No Y quito el anillo Y en cuanto Quito el anillo Le digo Dale Y tiro de la puerta Abro Me gustaría JR Ver si no me da Un jamacuco En este momento Te lo iba a proponer yo Pero lo vais a hacer Los dos Dios Que estrés Lo estoy estresando yo Isidoro 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 Antes de Antes de Abrir la puerta O justo en el momento Que ha abierto la puerta Isidoro Meto tirada de jamacuco ¿Dónde está jamacuco? ¿Dónde está jamacuco? Aquí La tienes en la pestaña Si no Pero ahí vale Rozando 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 Y Manuel ¿Cuánto hay que sacar? Te lo pondrá En tu valor de jamacuco ¿No? Vale Debajo de la salud Vale Ah no Vale A ti no te lo pone Pero mira Si te vas a la pestaña De arriba de main Al amor de core Tienes ahí la tirada Ah mira Ahí la tienes Uy Por uno Ah no Ha tirado jacinta Ha tirado jacinta Vale Tire No sé qué era este icono Uff Uff Ese muestro A punto de sufrir Un ataque al corazón ¿Y cuánto era tu jamacuco? 6 ¿No? Pues no No me aparece Me aparece 0 No Te lo digo Te lo digo No Es 8 Es 8 No lo has pasado Hostia Eso es lo que yo quería Cuando Vale Pues pasa lo siguiente Isidoro Tú abres la puerta Puede Puede gastar un Yayopoint Para repetir la tirada No no Para nada Para nada Si le encanta ¿A qué hemos venido a jugar? Eh El tema es que Eh Todo pasa Demasiado rápido Para mí Yo en las películas Sé que las granadas Tardan 5 segundos En explotar Y empieza a contar Y veo como Isidoro Va moviéndose Lentamente Y 1 La hostia La hostia me la he llevado yo Y no sé si el pobre Isidoro Quizá yo me pueda proteger Con la puerta Pero eso Depende Era mejor que te viese Una neurisma Sobre la granada Tú me tienes que hacer Tú me tienes que hacer una tirada De gimnasia A dificultad Espérate que te diga la dificultad Tú dime Ha sacado 20 Ha sacado 20 Pues la pasa Narrame como Escapa en el último segundo De esa bomba Pues tal y como veo Que suelta la Mi instinto era abrir Cerrar directamente Entonces Tal y como veo que Manuel suelta la granada Yo Empujo la puerta Y del empujón Que le doy a la puerta Me empiezo a ir para atrás Y el momento En el que eso Empieza a estallar Pues caigo Lo que viene siendo De lado Y como que La explosión Me hace girar Y me lanza hacia atrás Rodando Cual croqueta Por el pasillo Vale Pues se oye Un petardazo enorme De hecho Vosotros que estáis En la enfermería Escucháis una explosión Y como tiembla Un poco el suelo Yo voy a decir Que en cuanto oye El petardazo Sale cagando leches Pero en dirección contraria Vale ¿Hacia dónde vas? Feliz ¿Hacia dónde vas? A por el fornite Sí O sea Esta mujer Ha oído un petardazo Y se va A la sala de sentimiento Y Isidoro Que está a punto De cruzar la puerta Bueno ¿Qué va a hacer Jacinta? Yo he venido A esta puerta A mirar Al vintel este Vale Pues nada Ves que en ese momento Está abriendo la puerta Isidoro Vale Como las otras dos Están abiertas Lo ves que abre esa puerta Y ves en el fondo Lo que es un cuerpo Totalmente destrozado Por una explosión Que parece ser Lo que antaño Fue Manuel ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Yo sí Solo puedo correr Y ves que empieza a entrar gente ¿Vale? Empiezan a entrar Dicen Quietos Quietos No os mováis Yo cierro detrás mía Paso Cierro detrás mía Y corro hacia la sala de seguridad Vale Felisa Viendo que Pues hombre Ya que estoy por aquí Voy a ir a la sala de control Que sabe un poco Que Es un punto clave Vale Os metéis ahí Y veis que Que eso Que la gente Que estos tipos Están entrando ¿Vale? Tirada de Sonotone Isidoro Bueno Todos los que estáis vivos Si está muerto Que no tiene ya nada Todos los que estáis vivos Vale Felisa ¿Tú oyes? Bueno Felisa Y Jacinta Isidoro La explosión me ha dejado Con el pitido No oigo nada ¿Oyes que hablan en español? ¿En español? ¿Mal? ¿Oigo algún acento? Español De España No oyes O sea Hablan español Patrio Como diría Manuel Español Oye acento neutro Se empodera Y dice Esto no me juega A ver Tú Chavalote ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué quiero hablar con esta gente? Quiero ver Y pulsa este botón Por los monitores Me van a echar del trabajo Dime Dime ¿Qué quieres ver en los monitores? Pues ¿Cuánta gente queda? De los 15 que habíamos contado ¿Cuánta gente queda? Solo hay uno o dos Que parezca que tienen alguna herida Pero nada importante Magnífico plan Bueno Pues me acojo el comunicador A ver Lo primero Buenas tardes chicos A ver Ríndanse y salgan con las manos en alto A ver No Las sorpresas doy yo Creo ¿Quiénes son ustedes? Somos miembros de los cuerpos de seguridad Antiterrorista Hostia Manuel Que no eres un héroe Eres un terrorista A la Largan ahora mismo con las manos en alto Y como Hace así Se saca un pedazo de placa Yo Ah bueno No estoy ahí Es un bastante convicente Pero no sé El tipo El tipo Mire y dice Yo me lo creo Yo me lo creo Y empezáis a notar cierto olor a Aurín Yo tal y como dice eso De cuerpos de seguridad No espero que nadie me diga nada Yo he visto morir A un compañero Delante de mí Y yo Tal y como Levanta la placa Tiro el arma Y abro la puerta A un bandazo Y salgo Pero que fantasía ¿Quién demonios es usted? ¿Qué hace aquí? Yo me tiro al suelo No oigo nada Tengo el pitido Y lo que hago es Nada más llegar Me tiro al suelo No, no, no No te da tiempo Te tiran al suelo Vale Un cañón Un tío Y ves como los otros siguen Jacinta ¿Tú qué haces? ¿Pero qué hacéis? Isidoro ¿Por qué les abres? Levanto la escopeta No me jodas Señora Tira el arma Venezolanos Acabaréis con todos vosotros Vais a saber Cómo lucha Una española ¿Vas a disparar? ¿Qué hacen? ¿Avanzan por el pasillo? Van hacia ti Van avanzando hacia ti Disparo Me dislocaré el hombro Pero Vale Pues nágranos Cómo ese disparo Se pierde en la nada Y una lluvia de No le doy De balas Yo quiero herir a uno Por lo menos Que parece que Me escopeta Para que cubra Todo el pasillo Hazme una tirada De petanca Gastum A Virgen Ahí, ahí Quiere matar a uno Vamos a darlo todo Contra el esfuerzo A la ciudad de estado Eh ¿Dónde está? Los labores No Petanca Petanca Siempre recordaremos a Manuel Bueno, tira el segundo dado Ah, claro Tira el segundo dado de seis Y ahora nos unemos Ocho Vale, ocho Ni te acercas Vaya ¡Pum! Nada, eso Con la dispersión De los perdigones Salen para todos lados Y no No le hacen nada Y claro En el momento Que hayan disparado Nárrame esa lluvia De metralla Y de balas Uf, apenas Si puede notar El primer balazo Que hace que se congele Todo para ella Y el resto de disparos Que la acribillan Mientras los puntos rojos Rodean todo su cuerpo Y hacen que caiga perdida No entendiendo muy bien Lo que ha pasado Cae con los ojos abiertos Hacia atrás Y se desparrama en el suelo Saliendo de su bolso El rosario Y las pastillas El pastillero Y todo el resto de cosas Vale Elisabeth Y dice Paulo Coelho No me preparó para esto Y suelta el chillo Y se tumba en el suelo Y adopta la postura de yoga Del perro tumbado Algo así Vale, pues nos vamos a ir a Un mes y medio después Más o menos ¿Vale? Donde Felisa Isidoro Comparten Habitación En un psiquiátrico ¿Vale? En el que Bueno, pues Viven allí tranquilos Les interrogaron Durante Días Y al final Concluyeron Que eran personas Que no estaban En sus cabales Y bueno Ante su edad Y tal En vez de meterlos En la cárcel Pues los metieron En En una Residencia De Readaptación Cultural Como lo llaman Ellos Pero vaya Que es un psiquiátrico Y están allí Sentados Tranquilos Por las tardes Juegan Al dominó Juegan a las cartas De vez en cuando Juegan a Un juego De mesa Que se llama Dungeons and Dragons También juegan Al parchís Y Y mientras están allí Jugando Dicen Calla, calla, calla Mira, mira Ven en la tele Vale Que ha aparecido En En un arroyo Vale El cuerpo De un narco Que llevaban Mucho tiempo Buscando Y que parece ser Que llevaba Tiempo Ahogado En el río Y se miran Con una mirada Así cómplice Se guiñan El ojo El uno al otro Y la cámara Se va hacia atrás Y se apaga Y pone Continuará Y ahí acaba Yo creo que se Se merece Esta canción Yo creo que Yo creo que sí Que se la merece Porque Ha sido Por lo menos Una Una partida Muy divertida Pero Yo creo que Y si Todos los fines De semana Va a la tumba De Manuel A tomarse un coñac Con él Le echa El coñac Por encima Y mientras Toma él Y mientras Abra unos Tramuses Es su salida No sabría No sabría Donde está enterrado Porque todo esto Evidentemente Se silenció No se supo nada Bueno pues yo Le hago En el jardín Del psiquiátrico Le hago Una pequeña Crucecita La clavo Con dos banderitas Españolas Y le escribo Manuel con un boli Y ahí lo he hecho Mis tardes Del sábado Yo creo que Cuando me acerco La típica De Ea ea Y también le pego Un par de cachetes A la tumba Ahí estamos Y yo desde el gran cielo Blanco Y libre Os saludo Tenéis mi bendición Yo os bendigo En nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Esto ha sido Una partida loca De Inserso To The Limit Hecha Expresamente Para mi amigo Víctor Para este canal Porque él jugó Conmigo La aventura original Del Bunker Que fue la primera Que jugamos juntos Y dije Vamos a llevar Algo loco Y divertido Y se me ocurrió Reutilizar el Bunker Para esta partida Un poco loca Y nada Espero que os hayáis divertido Que os hayáis reído Que para eso el juego Sobre todo para divertirnos Y para vivir aventuras Locas Y sin par Joder ya ves Una maravilla Y bueno Y bueno La verdad es que sí Muchísimas gracias A mis jugadores Muchísimas gracias A Manuel Muchísimas gracias A Felipe Y muchísimas gracias A Noel Por haberse pasado por aquí También Muchas gracias A JR Por habernos dirigido Esta partida Y os recuerdo Que este juego Tan divertido Lo podéis conseguir Aún está En Verkami Os voy a dejar El enlace Otra vez en el chat De Twitch Y os lo voy a dejar También abajo En Youtube Pasarle Está a muy buen precio Es más Os puedo decir Que está exactamente A 13 euros El libro físico Corrígeme si me equivoco Y a 4 euros El PDF Es un Yo creo que es un precio Bastante Bastante asequible Para Para un juego de rol En los tiempos que corren Y Yo creo que es algo distinto Y sobre todo Que puede dar Dar lugar a partidas Pues Tan divertidas Como la que hemos jugado Así que nada Muchísimas gracias A los jugadores Muchísimas gracias A toda la gente Que se pasó a vernos Que estuvisteis muy activos Por el chat Y sabe que Que disfrutasteis De nuestras tropelías Y aquí lo vamos a dejar Repito Muchísimas gracias Y recordad Aunque seas un defensor De España Acérrimo El colesterol Nunca tiene piedad Y hasta en el peor De los momentos Puedes sufrir un fallo Y acabar con tu vida Así que cuidaros Cuidad la alimentación Sobre todo Y que viva España Poco broma Poco Muchas gracias Chao Alsobre todo Loco Y que viva España Loco Y que viva España Seguro El veículo Major Seguro Uno Gracias por ver el video.